Así es que vamos a comenzar con este live. El pasado, el día de ayer, iba a profundizar un poco más en lo positivo y lo negativo acerca de los psicodélicos. Ahorita vamos a comenzar con esto. Vamos a esperar a que haya un poquito más de personas. Y ahorita comenzamos con este tema que, pues, una vez más es con mi propia experiencia. Gracias, mi querida Melisa. Te mando un beso. Gracias, Lady Córdoba. Se te ve muy bien y tu camisa está chida, como dicen ustedes los mexicanos. Gracias, me la compré en cuidado con el perro. Hace ya un rato la vi y dije, no, está bien psicodélica. Esto es para mí. Gracias por compartir el live, mi querida Géminis. Muchísimas gracias. Gracias por estar presentes. Un beso. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por estar aquí presentes, mis queridos Mice. Recuerden que este en vivo se está grabando. Se está grabando para YouTube. Así es que si no tienen chance de terminar este en vivo, se tienen que ir. Vayan a mi canal de Mariano Acosta volando con los Mice. Ahí va a estar ese en vivo, este y todos los demás que hemos hecho. Así es que, dice Melisa Montesmedy, bien estéril. Es que está bien chida, ¿no? ¿A poco no está bien locochona? La compré porque la vi y la dije, está bien psicodélica. Y ahí estaba. Y me llamó. Ahí está. Así es que, bueno, mis queridos Mice, en este en vivo vamos a platicar acerca de lo positivo y lo negativo de todas estas sustancias psicodélicas. Porque obviamente en este juego de la vida no todo es tan positivo y no todo es tan negativo. Dice, Mariano, platica algo de las reencarnaciones. Ya platicaré aquí un poquillo sobre las reencarnaciones. De hecho, lo voy a anotar. Vamos a anotarlo aquí. Porque, pues, tiene bastante que ver con mi experiencia. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar, mis queridos Mice. Gracias por estar presente. Ya tenemos aquí algunas cosillas. Trae Mateo con unas hamburguesas, mi querido Madarius. Justo hoy me lo volvieron a mencionar. Tengo que, por ahí, reconsiderar algunas cosillas. Así es que, Zanahoriana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un beso. Dice, yo no lo hago un viejecito desde agosto. Ya quiero. Es que sí, mi querida Zanahoriana. La neta, los viajecillos psicodélicos, hechos de manera responsables. Yo siempre he dicho que son un buen viaje a tu interior y que simplemente las sustancias son únicamente el medio, ¿no? Que te lleva a tu interior y nada más, ¿no? Ya tú lo que decidas hacer después del viaje es tu asunto. Y lo más interesante de esto no es el viaje en sí, sino que haces después del viaje, ¿no? Después de tu propia sabiduría. Pues, mi querido Gustavo, hola, ¿cómo estás? Flamboyán, gracias. Gracias. Gracias, la insignia del top. Aquí estoy leyéndolas, mis queridos maiz. Lulu, gracias por la insignia, gracias. Dice, compré monedas solo para ti, Lulu. No mames, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Aquí está el naranjón. No se los puedo mostrar porque se tengo conectado el celular y si lo muevo, pues, se va a mover toda la toma. Naranjón, por favor, no hagas tus locuras y no te orines, por favor. Ah, mira, ya, ya se fue. Saludos, mis queridos maiz. Pues, ahora sí, vamos a comenzar con esto, mis queridos maiz, qué es lo positivo y lo negativo de estas sustancias psicodélicas y cómo todo en esta vida debe hacerse con su debida precaución, con su debida responsabilidad, con su debido respeto también hacia ti, hacia las sustancias, hacia todo lo que vas a hacer, no nada más en esto en la vida. Entonces, yo les voy a contar en este video lo positivo y lo negativo de los psicodélicos con base en mi propia experiencia y al final recordarles, como en todos los videos, como en todos los en vivos, en el contenido que ustedes lleguen a ver de mí. Quédense con lo mejor de este personaje, quédense con lo que les resuene y lo que no miren. Muchas gracias y bye. Yo también estoy dentro de mi experiencia humana, también estoy disfrutando, también estoy a veces tomando decisiones no tan acertadas y que, sin embargo, ya veo con otro tipo de perspectiva. Y entonces, antes de continuar con este tema, quiero recordarles que no estoy promoviendo el uso de ninguna sustancia. Esto es experiencia personal, única y exclusivamente personal. ¿Por qué lo recalco? Porque nunca falta quien o quienes se ofendan o se lo tomen demasiado personal. Y también por si tú en algún momento quieres probar algo así y no lo quieres probar a la vez, pues bueno, puedes ver estos videos. Obviamente, todo es bajo tu propia responsabilidad y tú sabrás si sí o no. Y bueno, mis queridos mais, ahora sí vamos a comenzar. Gracias por estar en este live. Lulu, saludos hasta Florida. Gracias por estar aquí presente por las moneditas. Te lo agradezco un chingo, de verdad. Karina B dice, ¿Qué podía hacerlo todo sin llague? Es que exactamente las sustancias son simplemente el medio. Demery, saludos. Entonces, vamos a comenzar, mis queridos mais, toda esta experimentación psicodélica. A final de cuentas, para no viajarme demasiado en todo esto, porque hay varios videos ya en mi canal, en este contenido, donde hablo de diferentes viajes y al final únicamente te lleva a tu interior y al final únicamente estás proyectando lo que traes tú en tu propia mente, arquetipos, en fin, entidades. Todo al final de cuentas eres tú mismo y aquí ya le ponen diferentes nombres dependiendo como, digamos, la materia, ¿no? Por ejemplo, en la espiritualidad a toda esta memoria del juego le dicen los registros akashicos, por ejemplo, ¿no? Y es algo a lo que todos tenemos acceso. No es algo que alguien te pueda desbloquear tal cual. No es algo que tú mismo te puedes desbloquear, ¿no? Entonces, toda esta experimentación psicodélica me llevó a mi propio ser, a recuerdos, a memorias que yo tuve de niño, a experiencias que yo había suprimido y dije, ah, no mames, no me acordaba de esto. Qué loco, ¿no? O sea, a final de cuentas, simplemente considero que la sustancia es únicamente el medio y depende la mente a donde entre y lo que ésta decida hacer ya es total y completamente individual. Y eso siempre quiero recalcarlo también porque la sustancia tal cual no es positiva o negativa, es simplemente neutral. Todo en este juego de la vida es total y completamente neutro y justo lo manejamos así en Patreon, ¿no? Que la vida es una serie de sucesos neutros a los cuales tú como jugador les pones color y tú decides con qué te quedas. Tú decides si te quedas con la experiencia, con el aprendizaje, si te sigues con... En fin, tú ya decidirás, tú ya sabrás porque al final de cuentas esta es tu propia experiencia, esta es tu propia historia y tú decidirás a través de las herramientas que se te vayan presentando las decisiones que vayas tomando en pro del crecimiento de tu personaje. Lo estoy leyendo, dice Melisa, vibrando alto a huevo. Eidan, welcome back. Gracias, mi querido May. Doctor Jalife. Bro, ¿se podrá escuchar tu música favorita después de morir? Mi querido May, solamente tenemos algo asegurado en este juego que es precisamente la muerte. Yo creo que más allá de la vida y la muerte siempre está tu propia esencia y ya cada quien lo recordará. Dice, yo he llegado a esos estados sin consumir nada. Se puede llegar a estos estados precisamente aquí vamos como a este rollo precisamente de toda la doble moral que existe alrededor de estas sustancias y no eres más espiritual por hacerlo sin estas sustancias y no eres más espiritual por meditar más y por tener horas. A final de cuentas toda esa herramienta hasta el tarot puede ser una sustancia que estés ahí adicto y no puedas hacer decisiones o tomar decisiones sin que juegues una carta, sin que te lo esté diciendo una baraja. He conocido gente así. Entonces, cada cosa en el juego de la vida es una herramienta única y exclusivamente es una herramienta y cada persona decide qué utilidad le va a dar. En este caso, este personaje que ustedes están viendo y curioso porque toda esta experimentación psicodélica simplemente me llevó a mi propia mente, a mis propias memorias, a mí mismo nada más, no simplemente fue la herramienta y no fue algo que yo estuviese buscando, no fue algo como voy a encontrar la verdad a través de los psicodélicos o me voy a iluminar o voy a, no sé, o sea, voy a sanar algo, no, o sea, realmente fue una curiosidad de verdad muy auténtica. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo veía videos de personas, gracias mi querida Lulu por la rosa, yo veía videos y decía, pues, ¿qué le pasa a toda esta gente? ¿Por qué entra como en estos trances o qué están viendo? Yo ya había terminado la carrera de cine y había visto algunos documentales de plantas y me llamó muchísimo la atención y dije, me voy a esperar a terminar la carrera para poder experimentar bien esto, para poder darme el tiempo y cuando se dio, realmente fue auténtico, no tenía nada que sanar, estaba yo perfecto, todo estaba muy chingón, no estaba como que aburrido, simplemente dije, a ver, vamos a ver qué onda con esto, me voy a dar un tiempo para mí y ese tiempo para mí recordé muchas cosas usando estas sustancias, además fue un momento como muy íntimo mío en donde realmente eran como la primera vez que yo decía, ok, Mariano, vas a estar tú solo contigo mismo, vas a escuchar tus pensamientos, vas a analizar todo, así es que, pues, de esta manera hubo como también una introspección muy fuerte y entendí también que la verdadera sabiduría es tu propia experiencia y cómo hayas vivido tus propias aventuras y que el conocimiento de afuera está bien, también es una herramienta, sin embargo, tomarlo como una verdad absoluta también podrías tener algo de cuidado porque tomar cualquier concepto de este juego de la vida como una verdad absoluta, ya sea como un concepto religioso, un concepto científico, un concepto filosófico, en fin, todo es herramienta para llegar a ti mismo, más no una verdad en sí, todo es herramienta, al final de cuentas no es buscar una verdad, al final de cuentas es ser la verdad, al final no necesitas buscar nada, al final ya eres y ya estás, ya todo lo tienes, simplemente hay que saber observar que esto es lo más interesante de este juego, que a veces por todos los pensamientos de distorsión que tenemos no somos capaces de escuchar realmente lo que queremos y con estas sustancias, uno de los mayores ventajas que yo veo, aquí vamos con lo positivo, una de las mayores ventajas que tienen estas sustancias psicodélicas es que toda esta bruma de pensamiento se va al carajo, ya no existe, es como se va, o sea ya de pronto solo eres una carcasa y dices, ay chinga, o sea todos mis problemas y todo eso es una tontería en la que me he estado clavando y que se siente muy real y que sin embargo yo lo estoy haciendo real, entonces a veces puede llegar ese colapso, gracias mi querida Lulu por el lote, a veces puede llegar ese colapso en el que todo lo que tú estés experimentando en estos estados se cae la ilusión, es totalmente se cae la ilusión, se caen tus programaciones y si no te dejas llevar empiezan estos mal viajes que ahorita vamos a hablar de todo esto porque justamente también dentro de la parte negativa de los psicodélicos están estos famosos mal viajes que no es otra cosa nada más que no soltar y resistirse y de verdad entrar en conflicto con la mente, entonces si sucede, si puede llegar a suceder y también si se llega a trascender y se llega a quedarse con el aprendizaje de este mal viaje puedes experimentar un crecimiento de personaje bastante fuerte entonces creo yo que todo en este juego de la vida en este tema los psicodélicos tiene su lado positivo y su lado negativo todo y nada es veneno depende de la cantidad el contexto y la intención que tú le pongas a las cosas los estoy leyendo mis queridos Mice Melissa gracias por estar aquí un beso gracias gracias me da gusto que te resuene esto muchísimas gracias Ana Oriana dice si yo salí de la Matrix en mi primer viaje me vi como un sim precisamente mi querida Ana Oriana yo también me llegué a ver como un sim y dije es que si esto es un videojuego de hecho mis queridos Mice en el canal de YouTube en este canal para el cual se está grabando uno de mis primeros videos fue probando DMT en cámara en vivo y estuvo curioso porque yo no tenía planeado subir ese video ese video era para mí ese video es del 2018 noviembre del 2018 creo que 27 o 26 por ahí ese video yo no lo tenía planeado subir no tenía planeado hacer nada de todo este desmadre y simplemente le dije a mi amigo oye güey pues quiero grabarme a ver qué está sucediendo a ver qué reacción tengo para yo después verlo analizarlo más neutro y de pronto pues no no tenía como la más mínima idea de que iba a recordar muchísimas cosas que iba a tomar esta decisión gracias mi querida Lulu muchísimas gracias a final de cuentas no se trata de la sustancia sino se trata de lo que tú haces después de todo esto y de que no permití que me contaran las cosas esto es lo más importante que creo yo que lo más importante de esto no es que yo les esté incitando a consumir ayahuasca DMT no sé en fin que la sustancia que se imaginen a final de cuentas lo que yo les estoy diciendo es que yo no permití que me contaran las cosas y no me quedé con este cuento de que te ibas a quedarlo con mi querido Eric Mata gracias carnal por la rosa entonces yo preferí pues quedarme con lo positivo y experimentar y tener mi propia experiencia y decir bueno si voy a tener un mal viaje pues bueno ya es mi rollo sin embargo ya no me cuenta nada jamás fue la intención como crear un canal y todo esto eso se fue dando ya conforme yo empezaba a hacer viajes empezaba a escribir en la libreta cosas que iban sucediendo y pues la verdad llegar hasta este punto ahora que lo pongo en retrospectiva del 2018 para acá es una total y completa absurdez ¿por qué? porque en este cuarto que comenzó todo con un viaje de DMT pues se me hace absurdo ¿no? que todo esto esté construido este podcast esté en vivo está todo no había ni siquiera esta tele no había nada este cuarto estaba vacío entonces si ha habido pues una evolución digámoslo así si ha habido pues algo que sucedió muy en mi interior digámoslo así Lore no es Love es que desde aquí estoy viendo Lore Love gracias por la patita de Michi gracias gracias Natalie Riquelme con gusto gracias Natalie dice nuestra propia experiencia es lo mejor precisamente mi querida Meli gracias por compartirnos estas frases también dice bro ¿qué opinas del floripundo? dura tres días el trip honestamente yo nunca he probado esta sustancia y honestamente son de estas sustancias que he investigado y no es muy recomendable porque a final de cuentas todas las sustancias de alguna manera te intoxican y te llevan a esos estados alterados de la conciencia a veces unas son más fuertes y bruscas que otras teniendo también como consecuencias en ese momento nada más náuseas a veces también ganas de ir al baño entonces puede ser algo realmente incómodo y sin embargo se puede trascender ¿por qué? porque si hay una cierta incomodidad si quieren si hay un cierto precio a invertir en este tipo de experiencias si es cierto que pueden ser muy fuertes tanto en lo positivo como en lo negativo sin embargo yo personalmente se los puedo decir que de experimentar con distintas dosis con distintos estilos tipos de DMT puedo decirles que a final de cuentas lo único a los que los va a llevar es a su interior y nada más o sea lo que ustedes vean es para ustedes la revelación o revelaciones que ustedes tengan van a ser para ustedes y es curioso ¿no? porque la otra vez me puse a pensar dije pues qué cagado ¿no? que en otros países a todas estas revelaciones místicas pues eran como eran muy atendidas ¿no? eran como oye tuviste una revelación ¿no? eran como más profundas de parte de otras personas al ser escuchados ¿no? aquí es como ah tienes un brote psicótico y vete y medícate ¿no? porque estás loco entonces todas estas cosas que también nos venden aquí que me puse a pensar qué tal si a lo mejor una revelación mística no creo que sea todo porque también hay auténticos brotes psicóticos también un brote psicótico en manera negativa también te puedes llevar al descontrol y hacer alguna tontería de dañarte o dañar a alguien más entonces ahí sí hay que tener cuidado entonces puede ser que a lo mejor muchos brotes psicóticos positivos digámoslo así son en realidad tus propias revelaciones y como en este sistema que en el que estamos viviendo se trata como de no estás loco hay que prescribirte unos medicamentos porque eso son alucinaciones sin que te acuerdes que esta vida es la alucinación más grande entonces ¿qué es real y qué es alucinación y qué no? porque todo aquí entonces es un sueño ya tú decides qué es lo que haces verdadero y qué no y sin embargo también muchas veces se nos vende como todas estas visiones como una locura como güey están en tu fantasía pues obviamente están en tu fantasía todo esto es una fantasía todo viene de la mente hasta la cosa más sólida que ustedes se imaginen en algún punto estuvo en la mente de alguien o de algo mis queridos maiz los estoy leyendo dice mi cerebro lo reproduce de manera natural es que precisamente la sustancia que hace que estemos viendo esto pues ni siquiera es el aire el aire es la ilusión que tenemos de eso es también todo el DMT que estamos segregando todo el tiempo y obviamente con estas sustancias potenciamos la experiencia esto es muy interesante también y esto me lo puse a platicar con Jen te mando un beso Jen pues que en realidad estas sustancias potencian la realidad a diferencia de como muchas personas creen o creen mucha sí toda la sociedad básicamente casi todos no todos que creen que te vas a un estado de inconsciencia como lo fuera el alcohol como lo fuera cualquier otra de estas sustancias que por ejemplo el alcohol a mí se me hace la neta una de las sustancias más aburridas y más de hueva y es legalmente y hay toda una cultura de enaltecer al alcohol de oye vámonos a la peda y mira que chingón la peda si fuera al revés si fuera en lugar de pedas fueran sesiones de DMT a lo mejor otro mundo sería y sin embargo es lo que es y es lo que debe ser y es para que te des cuenta de las cosas entonces lo más importante de esto es ver la doble moral también de la sociedad porque no es que la sociedad se oponga a los estados alterados de conciencia sino que se opone a los estados alterados de conciencia que le desconectan de la experiencia y de sí mismo como el alcohol en excesivas cantidades que te llega a desconectar de la experiencia a tal punto de tener un blackout en el que ni te acuerdes que hiciste y en el que a lo mejor dijiste cosas que no debías decir y en el que a lo mejor te armaste de valor y que te diluyó la máscara para poder hacerlo entonces eso sí está muy permitido y eso sí es muy bien visto ponerte una pedísima eso es como wow no fuera echarte un churro no fuera como una de esas cosas porque ahí está el conflicto y ahí está la doble moral muchas veces de toda esta sociedad y que sin embargo las sustancias más adictivas están también en la tiendita de la esquina están en forma de todas estas cosas ustedes vayan a un oxo y se van a topar con un chingo de cosas que leen las etiquetas y dicen estas cosas que traen que son todos estos ingredientes que me estoy metiendo y a veces ni en cuenta y ojo también porque esto no quiere decir que comer estos alimentos sea malo porque no existe lo bueno lo malo existe cosas que te benefician y cosas que no te benefician sin embargo si ocasionalmente te llegas a comer un gancito no pasa nada si ya es de tu día a día es lo mismo que con estas sustancias hay que tener cuidado porque todo en este juego puede ser o tu salvación o puede ser tu siguiente adicción y tu siguiente máscara y tu siguiente etiqueta y tu siguiente lo que sea que te represente entonces aquí nada te representa aquí todo es herramienta todo, todo si quieres hasta la religión es herramienta todo lo que tú quieras cuando ya te hace poner lo que es posible y lo que no dentro de tu mente entonces hay que tener cuidado porque muy probablemente ya estés siendo un dogma en tu mente y ya te esté limitando también mentalmente Abraxas dice May una vez de niño me atacó un ser sombra tú tuviste alguna experiencia similar fíjate que mi querido Abraxas mi primo mi hermano y yo cuando éramos morritos veíamos como esos seres sombras cuando éramos niños y a veces los tíos no nos creían o como que se quedaban con cara de estos morros están locos o están con miedo ya cuando yo los vi en los viajes psicodélicos yo lo que hacía era que yo me podía comunicar con estos seres y era como si estos seres fueran altamente inteligentes y que simplemente están ahí en estas capas dimensionales que no puedes ver y no te pueden hacer nada realmente porque tú consientes que te hagan algo ¿no? te puedes asustar y te puede dar miedo sí pero no puedes no te pueden hacer nada porque no si no lo consientes vaya pues o sea a final de cuentas también puedes quemarlos por decir por decir esto con tu propio espíritu con tu propio amor con tu propia neutralidad que era lo que me pasaba también y de hecho justo en un viaje de estos de DMT creo que no sé si lo conté en mi canal y si sí pues ha de estar en los primeros videos que en este viaje yo me acuerdo que era de las primeras veces que fumaba DMT y yo decía a ver vamos a ver a dónde qué es lo que veo esta vez o sea qué revelación tengo esta vez y de repente me quedé en mi cuarto y de repente empecé a ver entidades y dos de estas entidades eran como de estas entidades sombras posicionadas en las esquinas de mi cuarto viéndome y una de ellas me dijo pronuncia la palabra amor y entonces yo decía amor y pum cambiaba la vibración todo el cuarto se expandía y bien bonito y me dice ahora di la palabra odio y de repente pum como que se sentía la vibra pesada y todo esto y entonces una de ellas me dijo todas las palabras tienen una intención dependiendo la intención es la vibración de las palabras también y entonces se desvanecieron estas entidades y yo dije ay cabrón fue una experiencia muy absurda puede sonar muy pacheca si yo lo sé sin embargo empezaba a entender que el lenguaje que yo empleaba si repercutía en la realidad ¿no? básicamente yo estoy creando la realidad con mi lenguaje también y me estoy programando a mí mismo aquí me daba cuenta que si yo decía cosas como es que estoy bien tonto es que no tengo dinero o sea es lo que iba a hacer ¿no? o si decías que por qué siempre me va mal es que por qué siempre llego sin dinero o sea la mente no sabe o sea la mente su función es programarte eso y si te lo estás repitiendo constantemente te lo vas a programar ahí ¿no? y si todo el tiempo estás en constante odio estás ahí en esas frecuencias y entonces me daba cuenta que si efectivamente las palabras ya tienen una cierta carga energética y dependiendo la intención también que tú les des alteran tu realidad y la pueden alterar tanto a positivo como a negativo ¿no? Nani hola ¿cómo estás? dice Pachecas dice también a mí me pasó eso chispa es que esta realidad está bien loca dice bro ¿crees que hay civilizaciones avanzadas en el universo o no? yo creo que sí en el multiverso yo creo que aquí mismo en la tierra en otras partes que no conocemos o sea ni siquiera nos vamos hasta arriba ¿no? de lo que podamos llamar espacio ¿no? por decirlo así o sea vámonos al mar por ejemplo ¿no? o sea ¿quién sabe qué hay hasta abajo? ¿no? o si saben no nos lo han dicho ¿no? yo estoy muy seguro que aquí dentro de este mundo hay otros mundos hay otras civilizaciones estoy básicamente así como como seguro de eso es como sería como muy absurdo creer que no ¿no? o sea siendo este mundo tan increíblemente loco como ¿por qué no descartar esa posibilidad? ¿no? ¿por qué descartarla? más bien ¿por qué descartar esa posibilidad? si por ejemplo en el mar ¿no? hay unos pulpos o hay unos seres que parecen bien alienígenas ¿qué te quita que una de esas no hay un ser así altamente inteligente o hay una civilización que esté abajo escondida o ¿quién sabe? ¿no? mi querido y de origen gracias universo vasto exactamente mi querida Melisa es un universo que está lleno de muchas infinidades locas muchas cosas bien locas dice mi cua man dice tomé ayahuasca y a las tres horas de viaje ya quería quitarme el efecto pero era amigo resistiéndose precisamente eso o sea el mal viaje es cuando te resistes y cuando estás en el viaje y a mí me ha pasado y me pasó varios viajes que yo decía no mames ya no quiero estar en el viaje qué tontería acabo de hacer y ya no quiero estar así entonces me desesperaba caminaba me salía a correr hasta que me calmaba y decía no espérate o sea a ver escucha ¿no? porque estás a veces no te quieres ni escuchar ¿no? y esto pasa a veces te llenas también de tantas actividades que se te olvida atenderte se te olvida escucharte y estas sustancias en el positivo también te permiten reconectar con esa parte que estás ignorando y dices no mames si es cierto no estoy a gusto o con esta persona o en este trabajo o en este momento o quisiera cambiar esto o me gustaría hacer esto o sea y ahí empiezas a analizar todo ya y te empiezas a escuchar y además empiezas a tener visuales y tus propias revelaciones y esto es lo interesante que las experiencias psicodélicas no son las mismas para mí que para ti o sea obviamente si hay cosas como visuales obviamente ¿no? sin embargo también tengo que mencionar que cada quien tiene su propia experiencia individual esto es muy importante que esto es tan individual como tu propia experiencia ¿no? o sea la experiencia más psicodélica que vas a tener en la vida es tu propia vida ya de entrada esta vida es un placebo ya de entrada ya te pintaste esto porque querías tener la experiencia de un ser humano más allá de de la experiencia más allá del aprendizaje o de que si es una escuela cósmica una prisión o lo que sea más allá de eso es por tener la experiencia de un ser humano por tener memorias por tener por existir simplemente o sea a veces queremos justificar nuestra existencia haciendo un chingo de cosas y cuando volvemos a ese estado en donde ya no están los pensamientos es decir pues es que o sea me estoy preocupando de tanta pendejada y en el lado positivo de estas sustancias obviamente están diseñadas y las civilizaciones antiguas que yo considero que también eran muy modernas sabían claramente de este rollo ¿no? o sea tan tan sabían claramente que lo usaban para atender la mente ¿no? yo creo que hay una medicina para cada parte del cuerpo que se llega a dañar o se llega a enfermar en este caso estas sustancias en este contexto llegan a funcionar como medicinas y digo en este contexto porque también hay personas que usan las sustancias para evadir su propia realidad y también he conocido gente que ha usado estas sustancias para evadir su propia realidad ¿no? entonces ya depende de cada quien ya depende de cada persona ¿no? esto simplemente es una herramienta y yo les estoy compartiendo lo positivo que yo viví ¿no? mi querida Melisa gracias gracias por por este por estar aquí presente Meli gracias también por los comentarios estás también compartiendo tu propia experiencia Loreta un beso a mi querida Loreta Macías dice comer hongos para conectar y tener más apertura a la conciencia ¿lo recomiendas? claro que sí mi querida Loreta de hecho yo si lo que recomiendo básicamente es que esto sea la última opción yo lo hice por experimentar y al final me di cuenta que si alguien lo va a querer hacer lo va a hacer o sea yo simplemente voy a hacer como el pretexto ¿no? así de ah es que ese güey dijo ¿no? te voy a contar la experiencia positiva con hongos a final de cuentas y también recalcar que cada sustancia yo la hice primero en microdosis para ver cómo reaccionaba mi cuerpo tampoco me voy a atascar ¿no? y no es la misma dosis para mí que para muy probablemente otras personas que estén o más altas o que tengan más este que sean más grandes o que tengan más cuerpo ¿no? o sea también depende mucho la estatura porque por ejemplo mi amigo Argenis al cual le mando un saludo de repente había viajes de DMT que no le pegaban y yo decía bueno pues es que esta dosis a mí me pega pues un chingo ¿no? luego luego me pega ¿no? mientras a él no le pegaba mucho entonces él es mucho más alto que yo y también influye mucho ¿no? entonces esto es gradualmente ¿no? a final de cuentas lo que hacen los hongos y lo que hacen estas sustancias es únicamente reconectarte o impulsarte a reconectarte contigo mismo o contigo misma y bueno también he tenido experiencias muy bellas en hongos de psilocibina he tenido también experiencias terroríficas también en hongos de psilocibina una de las más terroríficas de hecho que tuve fue en hongos de psilocibina fue en 4 gramos en mi cumpleaños en el 2019 cuando recién probaba esto fue una experiencia muy bella y fue muy terrorífica de verdad también eran de estas experiencias de ya ojalá se acabe esta madre porque ya ya quien sabe que estoy viendo ya con los ojos abiertos y cerrados era una cosa que era una locura ¿no? o sea una locura completa y totalmente no he vuelto a tener un viaje así de intenso jamás y entendí que también esa cantidad en ese momento para mí fue muy ruda ¿no? sin embargo lo que yo entendí en ese momento de ese viaje de hongos de psilocibina que se me mostró mi oscuridad mi oscuridad total que era justamente como materializada en una forma de diablo y de repente este arquetipo del diablo se rompió frente a mí y me dijo ¿cuál diablo güey? ¿cuál dios bondadoso y cuál diablo güey? o sea yo soy tú güey o sea tu lado oscuro ¿por qué me quieres negar? ¿por qué te quieres jugar al santo güey? o sea ¿por qué quieres jugar al héroe? ¿y por qué quieres hacerte el ser de luz nada más? ¿no? ¿por qué estás ignorando tu oscuridad? ¿por qué ignoras esas emociones oscuras que puedes integrar? ¿no? en ese momento me di cuenta que yo quería hacer una desconexión de mi parte oscura porque yo ya me sentí así como güey es que el amor y la felicidad ¿no? y los estados alterados hacia la felicidad en estos viajes y de repente en este viaje sí fue así como también tienes una parte oscura cabrón no te hagas güey y no le juegues al ser al héroe ¿no? ni al iluminado ni estas cosas entonces dije ok sí es cierto ¿no? tengo esta parte oscura y simplemente voy a integrarla la voy a hacer mía no la voy a negar la voy a escuchar y por ejemplo esta parte oscura toda esta como a veces como esta ira la enfoco en el ejercicio porque son cosas y emociones que no niegas ¿no? sin embargo ¿qué haces con ellas? las transmutas en algo creativo las conviertes en algo que te funcione para ti en este caso yo esta fuerza la ocupo en el deporte en el gimnasio corriendo haciendo pesas haciendo natación haciendo lo que a mí se me antoja hacer alguna fuerza física y entonces concentro en esa fuerza en mí hago esa energía la ocupo a mi favor y la ocupo para crearme porque al final de cuentas también tu cuerpo en este momento es lo que estás jugando ¿no? y también es un reflejo en cierta forma de tu estado actual de conciencia entonces también creo yo que todo esto te puede llevar a cosas muy positivas ¿no? a mí me llevo a cosas muy positivas dice ¿qué tipo de ejercicios haces mi querida Meli? practico gimnasio calistenia y a veces natación y a veces me voy a correr no digo a veces porque en estas últimas semanas la verdad es que no he ido a nadar al gimnasio sí lo disfruto muchísimo igual irme al parque a hacer barras dice yo soy a mi último viaje mi último viaje me mostró que solo existo yo y que lo que estoy creando exactamente mi querido yo soy precisamente en el viaje de hongos de Silocivina a mí fue eso es como tú te estás creando todo Mariano o sea todo lo que tú estás viendo son proyecciones hechas a tu imagen y semejanza y cada proyección refleja una parte de ti es más hasta cualquier cosa que tú quieras ver en este juego de la vida refleja una parte de ti esta cámara este micrófono esta camisa es una parte de ti es algo que tú estás proyectando y que ya tienes en la psique por ejemplo muchas veces dicen ay este planeta ¿qué quiere decir? pues esto ya es un símbolo ya es algo que tú ya traes en la psique los triángulos es algo que ya traes en la psique todo es algo que ya existe en la mente y a veces la mente es tan profunda y en estos viajes en lo positivo y negativo aquí voy a ir dependiendo de cada uno de ustedes cómo lo vea en lo positivo y negativo de estos viajes es que te puedes llevar a de veras unos rincones muy oscuros de la mente que digas no mames no sabía que tenía esa oscuridad no mames no sabía que tenía todo esto adentro de mí y eso es lo que a veces aterra a veces lo que aterra es irse al fondo de tu mente al fondo de ti mismo y ver toda esa totalidad y también ¿por qué no? no ver toda esa luz porque también lo bonito de estos viajes es que veas tu luz Loreta Macías todo intencionado para entender de mi día a día pero indiscutiblemente lo haré mi querida Loreta gracias por estar aquí presentes y recuerda que si lo haces como tú dices todo es bien intencionado y a final de cuentas pues todo lo que tú llegues a ver es únicamente lo que tienes en tu interior y yo simplemente soy un espejo que te recuerda que pues la verdad está dentro de ti que todo esto son herramientas te mando un super beso mi querida Loreta Dr. Jalife ahí así fue el comentario dice bro ¿qué opinas que en otras partes del tercer mundo hay mucha maldad? ¿cómo sanar este mundo? pues yo más bien yo no veo un tercer mundo yo veo un mundo nada más eso es lo que nos hacen creer que hay un primer mundo y un tercer mundo es un mundo y se acabó eso siempre es como ya hacernos una desconexión como una división ¿no? de todos ¿cómo sanar este mundo? empieza por ti esto yo sé que suena como ay no mames y sin embargo yo lo comprendí en estos viajes psicodélicos esto fue lo positivo también que dentro de estos viajes sané la visión que yo tenía del mundo porque muchas veces y se los voy a hacer muy sinceros dice exactamente yo soy no existe tal cual una división cuando yo estaba antes de entrar como a mí mismo en estos viajes a través de estas sustancias yo a veces era un poco hater lo voy a confesar porque no yo decía no mames pinche latinoamérica pinche méxico puros asaltos pura corrupción y no mames nadie respeta ya saben pura pinche queja ¿no? y de repente en estos viajes psicodélicos digo no mames que afortunado soy de estar en méxico porque así como hay gente que hace lo que se le da la gana en un muy mal plan como los políticos y toda la gente que está en el poder básicamente no todas sin embargo una gran mayoría sí yo dije no mames o sea también hay gente que hace lo que se le da la gana en un sentido muy creativo en un sentido muy chido o sea hay gente que que de verdad le vira el coco este lugar tiene paisajes muy hermosos tiene una cosa muy mística es muy rico en lenguas es muy rico en tradiciones bien chingonas que ni siquiera están culeras o sea de verdad es rico este país en latinoamérica en sí en general toda latinoamérica yo hablo porque yo vivo en méxico y en general en toda latinoamérica a mí se me hace que a pesar de todo lo que nos pintan mil veces yo honestamente prefiero latinoamérica mil veces yo prefiero méxico que cualquier otro país de europa o estados unidos ¿por qué? porque a mí me gusta este país yo siento que a pesar de todo lo que nos pintan este país tiene algo increíble latinoamérica tiene algo increíble es como o sea a pesar de todo si hay algo muy espiritual hay una conexión con la gente que aunque no queramos ver o sea sí lo llegué a ver en el sismo del 2017 vaya pues eso a mí me conmovió bien cabrón que de repente tiembla se caen edificios y de repente ves a la gente que se organiza y a mí me tocó eso dije no mames que bello la misma gente se adelantó la misma gente colaboró en fin yo sí comencé a ver la perspectiva de este país de latinoamérica desde otro punto de vista y me siento afortunado por vivir en México me siento afortunado por estar donde estoy me siento afortunado por poder ir a los bosques de México aquí en cualquier parte y básicamente lo que me enseñaron los hongos de psilocibina de este país y sobre todo de la ciudad de México es que uno creería que es una ciudad sin embargo esto es un bosque más bien la ciudad se puso en el bosque y esto sigue siendo un bosque dice solo en México existen los pajaritos los derrumbes y los sanisidro es que está bien chido este país no naranjón no te vayas a orinar es que ya está el naranjón ahí oliendo ya está ahí de loco dice exacto desde nuestras culturas Johan Yaquez gracias latinoamérica sí obviamente también me encanta Carlos Cortés abraza acepta perdona y sea agradecido Carlos acabas de dar uno de los hacks más poderosos de este juego de la vida y justo es abraza acepta perdona y sea agradecido no por nadie más que por ti y eso es por no estar cargando veneno que no te corresponde o sea ya lo que pasó pasó y si no lo sacas eso va a seguir en tu interior dice Anonymous yo conecté muy fuerte con Dios en un viaje y por él dejé todas las sustancias saludos de hecho precisamente está cagado porque algunas personas dicen yo dejé toda sustancia porque si hay personas que sí de verdad sí se los carcome la sustancia el alcohol lo que ustedes quieran y por sustancias también luego me refiero no nada más a estas sustancias ilegales también me puedo estoy refiriendo a la comida a las malas relaciones a las sustancias químicas que tú segregas en tu mente también también puedes ser adicto al dolor hay mucha gente que es adicta al drama hay mucha gente que es adicta al azúcar procesada en fin a veces creemos que nada más las sustancias adictivas son la mayuana y todas estas cosas hay unas cosas que de veras esto también lo platiqué con una amiga que se llama Janine en un podcast hace dos años y cachito que Janine es una chava que hace podcast muy chingón que se llama sabiduría psicodélica y que vino aquí un par de veces y que siempre nuestra manera de pensar es bastante similar porque justo ella me dijo es que hay sustancias que funcionan en pro de la conciencia y hay sustancias que la destruyen yo creo que todo y nada es veneno sin embargo también creo que no es lo mismo una copa de algo o sea bueno una botellota de cerveza que un porro yo creo que no tampoco creo que sea lo mismo un pericazo que sea lo mismo un fume de DMT o de sapo o de shanga yo creo que es muy diferente y creo que esto también depende de cada persona porque a final de cuentas lo vuelvo a repetir todo y nada es veneno depende de la mente y la intención y el contexto en el cual estés el rollo de esta sociedad es que todo lo queremos poner o blanco y negro o izquierda y derecha y pues no mames hay que también ser como ver las cosas como son y decir a ver no creo que todas las sustancias sean tal cual malas no existe bueno o malo sino más bien es la mente a donde entra no creo tal cual que exista una guerra contra las sustancias creo yo que la guerra es contra la capacidad contra tu conciencia contra la capacidad de que tú tengas las experiencias de que tú quieras hasta con estas sustancias yo creo que si es una guerra no contra las sustancias sino contra tu mente y tú el libre la libre elección de las experiencias que tú quieras tener y nada más y esta es la la falsa idea que se nos vende de que hay una hay una guerra que se está librando porque las sustancias están fuera de control y no 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 y no más allá de eso todo es un todo es una mafia es una super mafia esto es una super mafia esto dice doctor Jalife ¿qué opinas del poder de la ouija? ¿qué opinas de ella? yo creo que si hay cosas que te abren portales yo te puedo decir en mi experiencia que jugué a la ouija de muy niño cuando tenía como once, diez años yo me llamó la atención mi mamá de hecho me dijo no y eran de estas ouijas yo estaba muy chavo o sea, doce años, once y eran de estas ouijas de Monte Carlo la verdad es que a mí ni me funcionó y sin embargo me acuerdo que las noches después empezaba a mover mi closet no sé si era el movimiento de algún trailer que pasaba yo me sugestioné realmente se abrió un portal en ese momento no lo sé sin embargo yo lo único que te puedo decir es ¿para qué? yo es algo que ya lo veo desde afuera y digo no es como que no algo que no me interesa en lo más mínimo ¿por qué? porque no son temas así como que me llamen la atención yo creo que dentro de este juego también hay cosas que no deben como tomarse demasiado a la ligera en este caso o sea en este caso también las sustancias porque también las sustancias al igual que estas ouijas y estos dispositivos abren portales a tu psique y muchas veces no sabes ni lo que estás abriendo y esto es lo más cabrón también de estos viajes que en el lado negativo a mí me tocó ver personas que no sabían lo que estaban abriendo y de repente les entraban unas crisis unos brotes es que ¿qué está pasando? y te marcan y te dicen ay ¿qué está pasando? ay y tú dices bueno es que sí lo entiendo te empatizas y dices no mames es que sí a mí también me ha pasado que me entra una de estas crisis de qué pedo que es real estoy en un sueño que chingados ¿quién soy yo? entonces sí entiendo estas crisis sí entiendo estos brotes psicóticos y aquí si tú no sueltas aquí te vas al carajo aquí sí te vas al carajo y no que te quedes en ese estado sino que puedes llegar a ver o percibir algo que realmente no te sea de tu agrado y eso son experiencias fuertes los leo mis queridos dice exacto cuidado con lo que metemos a nuestra mente y eso va con todo mi querida Meli con todo con todo con todo con canciones con alimentos con personas con sustancias en fin hay que siempre ser cuidadosos Géminis gracias por compartir el live hay que siempre ser cuidadosos más no estar todo el tiempo de paranoicos que esto también a veces la espiritualidad a veces también se pasa de paranoica de no es que no me voy a tomar una copa de alcohol porque voy a bajar mi frecuencia no te va a pasar nada si te tomas una copa de vino o así una vez al mes o un fin de semana que alguien te invite a un festejo no te va a pasar nada ya si es tu día a día y tomarte tres cuatro copas de vino al día bueno pues ya y si evalúa mi querida Luluso gracias por la rosa gracias por estar aquí dice Sara me encanta crear esta experiencia es que esto es lo más bonito mi querida Sara que hay que ya uno que se hace consciente de que está creando la experiencia es se disfruta más te sabe la vida también dice dulce vibración la guerra con nuestros propios demonios precisamente mi querida Dulce son las guerras contra nosotros mismos contra nuestros propios demonios dice mi cuamane el día que escuché en vivo tu canción de tu luminati sentí que conecté con mi dharma y quería llorar mi querida mi cuamane gracias por este mensaje te lo agradezco mucho esas canciones están hechas con un chingo de amor de hecho esas canciones las hicimos en estados alterados de conciencia para que vayan y las chequen entonces yo no creo tal cual que los psicodélicos sean malos o sean buenos depende como les digo la intención dice la ayahuasca vale es que todo vale bro todo todo vale mi querido o más bien es la intención que tú le des y lo más importante de los viajes psicodélicos esto es lo más importante mis queridos mais no es el viaje no es lo que pasa en el viaje es lo que haces después de estos viajes es lo que tú decides hacer después del putazo de información que recibes de ti mismo y del mundo que estás proyectando es bueno ok ya vi entidades ya vi lo que sea viajé dimensiones me salté a otra dimensión me fui a otra matrix o sea en fin qué sé yo qué voy a hacer en este juego de la vida en donde soy este individuo qué decido hacer en mi experiencia personal y con base en mis decisiones que he tomado hasta aquí les puedo decir que al final de cuentas siempre tienen un guión que ahí va corriendo ustedes deciden qué hacer con este guión que era lo que yo les decía en el en vivo pasado ok tienen el guión en blanco a partir de una plantilla es como y Mariano se despertó y lo que sucedió después fue y tres puntos suspensivos y eso ya tú lo escribes en el día tienes una plantilla que es este personaje que ya está hecha lo que te ofrecen estas sustancias es ah ok estás en un personaje que conservas de este personaje que no que cambias que aceptas que abrazas que integras que haces que no haces cómo ves la realidad ahora eso es lo más importante o sea el viaje está chingón y la psicodelia y los visuales y lo que ustedes quieran eso está chingón eso realmente está poca madre o sea yo no se los voy a negar a mí esas partes de los viajes me encantan están súper chingonas viajarse a dimensiones mentales hablar con entidades que ver a aliens que ver que irse a otras dimensiones que ver que tus vidas pasadas o futuras que al final es tu multiverso todo eso se puede hacer claro que sí lo puedes hacer con o sin y ya dependerá de ti la verdad es que son simplemente herramientas siempre digo que lo manejen con cuidado ¿por qué? porque acceder a estos estados tiene un costo muy alto a través de estas herramientas que es que que cuando tú haces estos viajes si te consumen mucha energía a veces el DMT te deja muy cansado e inmediatamente te manda a dormir así es que yo cuento en mi experiencia y como observación por lo que he visto en mí es que estos viajes yo los prefiero hacer en la noche porque ya me voy a dormir y ya me voy a otro estado de sueño y es muy distinto ya caigo dormido ya estoy en un lugar seguro ya digo ok ya no tengo nada que hacer si lo van a hacer procuren darle una intención que estén en un lugar que se sientan cómodos y lo van a hacer con alguien que sea con alguien que confíen yo no les voy a decir que esto está mal o está bien también tengan cuidado a qué rituales van con qué personas van hay personas que que por desgracia también ocupan esto de manera muy negativa que también lo ocupan en sectas ¿por qué no decirlo? que también se ha empleado para manipular a la gente esto tiene su negativo también y tiene su negativo bien cabrón si usan cosas de brujería muy turbias muy toscas también hay cosas hay que no están tan chidos y que yo personalmente también vi que dije no esto sí no y sin embargo pude ver esta dualidad de este mundo de esta realidad y es cruda la realidad la mecánica de la realidad es bien cruda no todo es luz pero tampoco todo es oscuridad entonces tú ya decides qué ver si tú decides ver luz es porque tú has decidido ver luz doctor Jalife dice ¿qué pasa si me secuestran o me da cáncer o alguna tragedia después de saber toda esta información pues es que es una información que está dentro de ti como por qué te tendría que pasar eso o sea sí entiendo a qué vas sin embargo esto no es algo que o sea si nos podemos a pensar esto o sea es hasta absurdo que en los videos de TikTok estén o estemos hablando de estos temas esto en otras épocas del juego de la vida era prohibido en otras épocas del juego de la vida decirte que esto era ilusión decirte que esto es un juego decirte que esto no es real decirte que todo esto es un multiverso esto estaba prohibido esto era un conocimiento una sabiduría por decirlo así que no era para cualquier persona era una sabiduría que se mantenía en sociedades secretas Lulu gracias por la patita de Michi y sin embargo ahorita ya llegamos a la era de los no secretos a los ya se está desmoronando todo secreto se sabe la mecánica de la realidad o sea tú ves las películas y dices no mames esto que pasó en una película de hace 20-30 años está sucediendo ahorita y no es en una es en un chingo de películas entonces ya no es coincidencia ya después de estos viajes dices esto no es coincidencia entonces esto ya debe ser algo programado o algo a donde estén programando a la sociedad a ir o aceptar entonces esto es lo más interesante que realmente el futuro no existe y a la vez sí existe porque todo está sucediendo en este momento lo que hacen los medios con las películas con las canciones es llevar al colectivo hacia una cierta memoria hacia crear eso si le dan fuerza a esa memoria o a esas creencias esa realidad la estas personas que llaman ustedes la elite que para mí no son elite para mí son parásitos interdimensionales disfrazados de realeza pues es eso y sin embargo también son parte del juego o sea todo es parte del juego o sea tiene que haber en un juego de ajedrez los jugadores blancos los jugadores negros y al final de cuentas están los jugadores que están moviendo las fichas entonces esta frase de como es arriba es abajo yo comprendía en los estados psicodélicos que claro como es tu realidad es un videojuego así exactamente simplemente aquí el algoritmo es más complejo y no llegas a notarlo porque hay tantas personas tantas historias tantas cosas tantos temas que se te olvida que es un juego y ya en estos estados cuando ya estás en el silencio dices ah no mames si es un juego que cagado yo no soy esto yo esto es leogardo gracias por la rosa dices no no mames esto si es un juego si soy un avatar o sea si esto es como los sims nada más que un real engine infinito alienígena dices sí o sea claro yo me metí y seguramente en una dimensión en otro mundo traigo unos lentes virtuales y estoy clavadísimo en el personaje aquí y también para eso vienes vienes para experimentar ser un humano a eso vienes tomar un poquito de agüita los estoy leyendo mis queridos mais ¿qué opinas de la astrología? se te hace un buen manual para el juego simio cósmico yo creo que también es una muy buena herramienta también creo que tiene cosas muy positivas también creo que echarle la culpa a lo astrológico también creo que no va por ahí creo que también se puede aprovechar muy bien chispa gracias por el avioncito de papel creo yo que lo astrológico se puede aprovechar muy bien a tu favor hay personas que he conocido a través de toda esta experimentación psicodélica que me han hecho hasta mi carta astral y la verdad es que coincide mucho o sea y coincide porque no existen las coincidencias o sea es un arquetipo más certero mucho más certero de cómo se mueve este personaje que llamas Mariano entonces dices ah ok entonces de cierta manera sí te permite conocer a detalle el arquetipo que tú traes ahorita porque tú ya vienes precargado con ciertas cosas no vienes así como en blanco tú ya vienes precargado con ciertas ideas con ciertas cosas tanto a nivel genético como a nivel mental ¿no? entonces esto te permite también conocerte más a detalle y también no tampoco comprarte eso de ay sagitario y eres bien enojón no pues no o sea y si sí lo puedes cambiar esta es la importancia de conocerse a uno mismo saber lo que te molesta lo que te gusta y tener la capacidad de poderlo cambiar analizar abrazar perdonar integrar esto es lo más chingón de estos viajes psicodélicos o sea los viajes tan chidos tal cual ¿no? yo creo que lo más interesante es que haces después ¿no? Leonel Pérez hola soy sagitario yo también soy sagitario y la neta sí me gusta dice un poquito de todo ¿cuál es? ¿cómo es el proceso de la carta astral? pues básicamente tiene que ver con tu hora de nacimiento tu fecha de nacimiento exacta así hora día todo ¿no? y entonces ahí ya checas hay páginas hay personas que saben meterse en eso yo honestamente no lo sé a mí me lo han hecho y ya te dice más exactamente tu arquetipo ya no nada más es un sagitario es un libro es un virgo ¿no? así como muy como los arquetipos que te venden hoy en día o los pues sí arquetipos del zodíaco ya muy sencillos aquí es un arquetipo con más detalle de ti o sea ya influye el día ya influye la hora ya influye el planeta ya influye el año ya influye todo ¿no? entonces aquí ya es como más específico hacia ti ya no nada más hacia el signo en general Loreta Macías ¿crees que las cartas astrales al abrirlas o conocerlas damos apertura para que otros entes las utilicen? pues mira a final de cuentas yo creo que todo es voluntad y yo creo que todo es lo que tú permitas yo he encontrado hasta entes negativos de los cuales me han dicho cosas que digo ok esto lo voy a ocupar a positivo y cuando me dicen cosas feas simplemente me cago de la risa y esto es lo más importante todos los entes negativos son alérgicos al amor son alérgicos a la risa son alérgicos a tu voluntad cuando tú muestras voluntad y ves estos entes no te pueden ni tocar así estén viéndose bien feos no te pueden tocar o sea básicamente nada te puede tocar en ese plano nada te puede tocar en ese mundo básicamente es que estos entes sea el que sea son alérgicos total y completamente al amor así es que tú por eso no te preocupes yo creo que a final de cuentas esto es lo que menciono de la espiritualidad si hay ciertas plantillas que te pueden servir sin embargo no hay que llevárselo todo tan en serio y al extremo y digo porque a veces también yo era así de no no voy a tomar una copa de alcohol porque no eso eso me va a bajar la frecuencia y de repente pues si se antoja un brindis con tus amigos en año nuevo una copita de alcohol dices oye esta es una ocasión que lo amerita o sea ocasión especial son todos los días más bien una ocasión que amerita decir ok esta vez voy a romper las reglas porque las reglas también están hechas para romperse una vez más conociéndolas una vez más conociendo el contexto la intención todo y nada es veneno volvemos a lo mismo entonces mi querida Loreta es una observación muy chida gracias un beso también otra vez gracias exactamente mi querida Meli todas son referentes mi querida Daniela Vargas hola dice perspectiva de los sueños para ti user 638 nada más te faltó un 1 y era el 639 pues yo creo que los sueños son otro mundo dentro de tu mente y cuando vas a dormir ahí sigue esa historia yo me he visto varias veces en los mismos mundos en las mismas situaciones en el sueño tengo sueños desde que soy pequeño muy similares parece que me voy a ese mundo otra vez entonces es bastante extraño porque a final de cuentas una de las cosas que me sucedió en los sueños hace ya un tiempo me acuerdo que yo vi a una persona ahí en el sueño y me dijo es que yo soy una proyección de una persona que tú conoces en este mundo real simplemente aquí yo no soy esta persona es como la proyección que tú tienes de esta persona aquí en este mundo de tus sueños en ese mundo de los sueños hay otro tipo de leyes hay otro tipo de reglas por así decirlo y es curioso porque cuando tú ahí te das cuenta que estás soñando empiezas a cambiar la mecánica igual que aquí simplemente que aquí como es más denso no sientes que cambia inmediatamente ahí sí me ha pasado por ejemplo sueños muy pocos por ejemplo hubo uno en específico que yo me di cuenta que estaba soñando y yo grité ya me di cuenta que estoy soñando esto no es real pare en el sueño y de repente todas las personas se congelaban y me desperté y dije ah no mami sí es cierto soy mariano y soy este güey y me vi en el espejo y dije sí es cierto estaba en un sueño y es lo mismo con esta realidad básicamente solo que llevado a la potencia así cabrona es como te mueres y qué tal si estabas en un sueño es como sí es cierto se me olvidó que yo era alguien que estaba soñando todo el mundo mira qué loco y esto es lo importante solo lo real es real aquí aprovechalo aprovecha que aquí solamente puedes tomar agua aprovecha que solamente puedes hacer un en vivo comer disfrutar tener una pareja lo que tú quieras básicamente entonces en este mundo tú decides si es la mejor ilusión el paraíso o el infierno eso ya dependerá de ti y eso es lo que yo aprendí con estas sustancias que esto es una prisión y que esto es un paraíso son las dos al mismo tiempo mientras que para algunas personas esto es la prisión de sus vidas y ya no le encuentran salida hay personas que están de verdad así esforzándose por seguir en la experiencia está cabrón hay personas que están en los hospitales esforzándose por todo por seguir en esta experiencia mientras hay otras personas que ya suprimen su propia experiencia también entonces no voy a juzgar esa observación simplemente los matices están cabrones ahí es donde te das cuenta que la vida sí está bien loca dice israel martínez busca la gnosis eterna también chicos que lean mi comentario es liberación espiritual de hecho está muy loco porque muchas personas me han hablado de la gnosis yo personalmente no la he leído y sin embargo lo poco que he así como visto pues sí me lleva a varios viajes básicamente nosotros estamos proyectando esta realidad a través de un arquitecto de la realidad o sea esta mente está conectada a una mente maestra en este juego y esa mente maestra es el arquitecto es el arquitecto que es la impresora de este mundo yo no nada más estoy creando este mundo lo estás creando tú también del otro lado de la pantalla y lo estamos creando todo simultáneamente por eso es importante que cuando nosotros nos hacemos conscientes de nosotros mismos y aquí es donde entra ahí está ahí es donde entra ese famoso despertar de la conciencia que lo pongo entre comillas porque a final de cuentas cuando te haces consciente de ti mismo te haces consciente de tus creencias te haces consciente de a qué le das energía y aquí es donde dices ok entonces ya no quiero creer esto porque esto es una pendejada esto me está metiendo la pata y entonces de repente la otra persona dice oye si es cierto porque yo también creo eso no me habían dicho que podía ser diferente y entonces se hace un efecto en cadena en donde ya colectivamente cambiamos el mundo a como realmente nosotros queramos y no como se nos ha dicho en el poder en el gobierno en las instituciones ahora si nosotros a conciencia podemos involucrarnos a partir de cambiarnos a nosotros mismos y decir ok a qué narrativas les estoy dando fuerza cuando nosotros dejamos de darle fuerza a las narrativas empiezan a desaparecer por eso las narrativas de caos ahorita que nos vende el sistema en su mayoría ya la gente se caga de la risa dicen ay no mames o sea ya la gente se da cuenta de que muchas veces es una super farsa de que nos están vendiendo realidades de que nos están informando cosas que no tienen nada que ver con lo que si es verdadero entonces esto es lo más importante que estas sustancias y decía también esto es una frase muy muy que me quedé mucho de Terence Maquina que Terence Maquina experimentó muchísimo también en sustancias Terence Maquina decía si tú le das un dulce a la gente y ese dulce tiene la capacidad de hacerte cuestionar a ti mismo y la realidad que estás proyectando entonces es un dulce que no conviene poner al alcance de todos y precisamente tenía razón no es que los gobiernos o las religiones o lo que sea se preocupen por tu seguridad es que esto te permite cuestionarte a ti mismo Kathleen gracias por la patita de Michi esto te permite cuestionarte a ti mismo y cuando te cuestionas a ti mismo y dices ¿por qué chingados estoy creyendo en la religión y por qué chingados creo que eso es la verdad o hasta la ciencia y entonces ahí se cae el velo y ya eres difícil de manipular ya no te pueden manipular tan fácil o sea a ti te quieren en un estado de estado alterado de conciencia así pero en un estado alterado de conciencia en el que te tengan como un zombie en el que todo el tiempo estás aletargado estás consumiendo ahí sí eso sí en ese estado sí te quieren tener entonces cuando tú te das cuenta de esto eres capaz de cuestionarte la realidad que estás percibiendo y una vez que lo haces eso no es algo que le conviene al juego y entonces ahí es donde empieza tu verdadero juego y no precisamente porque consumas sustancias sino porque estas por ejemplo el DMT todas estas sustancias los hongos realmente son tecnología de la naturaleza para que tú accedas a esos estados y todavía te los dan y todavía dices no es que yo sin psicodélicos eso también es es como un rollo muy también muy doble morales no yo solo meditando y yo no yo sin psicodélicos no tiene nada de malo que lo hagas con psicodélicos pues para eso es tan carnal o sea obviamente si no son para todos son experiencias que si no son para todos pero pues también no mames o sea también este sentirse más espiritual porque no estás consumiendo psicodélicos pues también es puro puro ego y descontrolado también creo yo a final de cuentas no importa cómo hayas llegado a tu propia verdad sino lo que importa es la verdad en sí misma no importa cómo hayas accedido a esta lo que importa es lo que tú decidas hacer con esto eso es lo más importante dice Bruno no es peligroso abrir portales interdimensionales a entidades oscuras es tan peligroso hermano esto es tan peligroso como salir a la calle a comprarte tu coca claro que te puedes saltar a alguien es tan peligroso como bañarte y te vas a resbalar con el jabón todo aquí tiene un riesgo la cuestión es estás dispuesto a correr ese riesgo claro que tiene un riesgo abrir estos portales y únicamente son entidades de tu psique no es como que sea una entidad así como ajena a ti son todas cosas que tú estás proyectando y si tú le das atención a esto y si tú le das energía a esto se va a manifestar en tu vida aquí es donde te das cuenta que todas esas entidades también como tú y yo tenemos individualidad y si estas entidades se dan cuenta que tú que tú no sabes esto y no lo recuerdas se van a agarrar de ti y van a decir este güey no sabe que me está creando entonces pues de aquí le voy a succionar su energía y eso es lo que yo he visto eso es lo que yo he percibido al final no me creas nada es algo con lo que yo he interactuado y ya tú decides al final de cuentas creo yo que todo tiene un riesgo no es como oye es que tiene un riesgo salir a la tiendita pues si te pueden matar alguien te puede asaltar ¿para qué quieres atraer eso? ¿para qué quieres pensar en eso? vivir tiene el riesgo de la muerte básicamente es eso a veces como que nos metemos muchos miedos pero ¿será peligroso? todo es peligroso hasta meterte a nadar hasta comerte unos cacahuates hasta tomarte un agua todo es peligroso en este juego de la vida la cuestión es cómo lo usas sabiamente o cómo lo enfrentas para que eso peligroso trascienda a una experiencia positiva y de aprendizaje todo es parte del juego finalmente mi querida Meli exactamente dice Rainer ustedes transforman su realidad precisamente dice Dios no es bueno la agnosis ha sido tergiversada precisamente Israel yo lo que llamo Dios es tu propia energía energía creativa infinita sin límites más allá del antes y el después más allá del tiempo del espacio del conocimiento científico religioso espiritual filosófico más allá del hombre de la mujer más allá de lo que consideramos un ser yo creo que esa energía es lo que uno es verdaderamente energía creativa infinita sin límites contenida en un cuerpo humano experimentando la individualidad ¿por qué? porque realmente cuando eres incontenible quieres experimentar lo que es contenible ¿no? entonces dices ok si yo soy todo déjame experimentar una pequeña fracción de mí para que pueda apreciar todo el panorama así es como yo lo veo yo si pudiera poner a mí no me gusta usar mucho el nombre Dios esto ya es muy personal ¿por qué? porque es un hombre que ya colectivamente ya es hacia una entidad de es que gracias a Dios no es gracias a ti gracias a tu voluntad tú haces el milagro es mi logro milagro es mi logro tú lo haces tú lo haces posible esto es porque tú existes en diferentes niveles cuánticos no es una entidad que te esté premiando castigando eres tú mismo con tus propias decisiones acciones y consecuencias quien crea toda su propia realidad no hay una entidad que te esté metiendo el pie más que el propio creador de tu realidad eres tú no hay nada más que esté creando tu realidad más que tú es cierto que cuando tenemos programaciones estamos creando nuestra realidad inconscientemente con caos y lo creemos normal y creemos que es así y creemos que porque todo mundo lo hace debe ser así también para nosotros y no entonces ya cuando comenzamos a ver las cosas como son y esto es algo importante de esta herramienta dices no mames a lo mejor los verdaderos locos son los que están trabajando sin que quieran trabajar y en este y ahí atrapados con el salario o sea no tú no sabes o sea tú no sabes y es donde dices ay cabrón o sea en qué qué es lo que estoy consintiendo yo en mi vida finalmente y no quiero decir con esto que eso sea malo o bueno cada quien sabe lo que hace en este juego de la vida tener un trabajo matrix no es malo porque luego empiezan a decir uy este güey se siente despierto y ya nos ofendimos y no si tú tienes un trabajo un trabajo matrix también tiene algo positivo que es que que vas a tener siempre un salario fijo siempre un sueldo fijo puede ser que hasta prestaciones por ejemplo yo que me dedico a todo esto a dar clases de música a todo esto pues yo no tengo prestaciones de nada no también estoy sometido a cosas negativas no todo es positivo no y sin embargo yo es algo que escogí yo es algo que yo decidí conscientemente y que evaluando la situación dije yo Mariano Acosta en lugar de irme a trabajar a una oficina que a mí no me gusta para nada y que respeto a los que sí yo prefiero hacer esto prefiero hacer mi propia este clase de guitarra yo y a mi manera en mis tiempos en mi espacio con mis propios precios y si quieres y si no también entonces ya yo lo veo así entonces tú ya decides y conscientemente las personas ya te empiezan a escoger también a ti y dicen ah mira pues yo también quiero ir con él y quiero aprender a hacer esto entonces esto es lo que más me ha funcionado a mí y fue porque yo lo decidí así como también tiene su positivo también tiene su negativo que de repente cancelan alumnos y ya no hay nada y es como ay cabrón o también no llega pago de YouTube o cosas así entonces todo esto también tiene sus cosas negativas no se crean mis queridos toda la vida tiene positivos y negativos depende cómo afrontes las cosas esto es lo más importante depende tú cómo afrontes las cosas es lo que va a ser este juego de la vida para ti también todo es perfecto mi querida Meli gracias así es también dice quien gobierna este juego tú gobiérnate a ti mismo que esto es lo más importante Camilo hay una entidad que sí efectivamente sí sí es una entidad como la mente maestra del colectivo yo le llamo el arquitecto yo le llamo la mente colmena que a veces Luluso gracias por la patita de Michi a veces uno creería de no se te hace raro que una gran mayoría repita lo mismo como si una mente maestra los controlara podría ser que esa mente pues sí es como en Truman Show hay un director del show que dice y ustedes van a decir pa ah Dani González viste a tu gato convertido en un urma en un viaje sí varias veces de hecho en los últimos viajes que también tuve el naranjón bueno que de hecho el naranjón está por acá dormido sí lo llegué a ver este como con más pelo como de hasta con otros colores una cosa bárbara es una cosa increíble dice es verdad que nosotros escogimos venir aquí mi querido Buffo efectivamente Buffo 1, 2, 3, 4, 5 uno decide venir a esta experiencia para tener precisamente la experiencia humana con todo lo que conlleva desde lo más feliz hasta lo más triste y de la chingada que puedas experimentar es lo más humano entonces nadie se salva de la experiencia humana nadie por más iluminado por mucho psicodélico mucha meditación nadie se salva de la experiencia humana o sea por muy espiritual que seas y mucha positividad nadie se libra de la experiencia humana y te vas a seguir enojando y te vas a seguir poniendo triste y te puedes deprimir también y te puedes bajonear también y se vale esto es lo que yo siempre he querido decir en los videos y luego a veces me lo toman como de ay es que dicen que la depresión no existe si existe si tú quieres que exista y le das fuerza obviamente y al final ni el mejor psicólogo ni la medicación más cabrona y loca ni el viaje más trascendental te van a cambiar si tú no decides cambiar esto es lo más interesante que tú decides a qué le das fuerza y a qué no aquí esto es lo más importante que yo me di cuenta también en el punto positivo de los psicodélicos que dije voy a empezar a darle fuerza a lo que sí quiero vivir y a lo que no vaya la verga o sea no lo voy a ya ni pensar ya así se acabó yo no tengo la necesidad de Kiv Tommy gracias por la doble G gracias Benjamín Tagle dice cuantos factos un abrazo infinito y mucho amor para todos gracias mi querido Benjamín al contrario muchísimas gracias por estar aquí presente Sara un viaje puede ser una máxima despersonalización para volver a ti efectivamente mi querida Sara eso es lo más loco que cuando nos despersonalizamos recordamos que no somos esto realmente o sea esto es un personaje que estamos jugando interpretando y que nos lo tomamos a veces demasiado en serio a la mala si te lo vas a tomar en serio tómatelo en serio de manera positiva sal y transforma tu personaje saca la mejor versión de ti tómatelo en serio así y si va a ser negativo no mames mejor relájate no sé o sea respira tómate un break o sea no sé qué sé yo estás en un juego y te guste o no a veces nos los tomamos demasiado en serio y a la gente a veces le molesta eso a mí también a veces me molestaba que en los viajes me dijeran wey estás en un juego y yo pues es que me lo estoy tomando demasiado en serio si me lo estoy molestando mi querido Mauro gracias carnal por la rosa gracias por estar aquí también kit Tommy por el quiéreme Mauro oruam gracias gracias por estar aquí dice Camilo Zampallo cómo es la verdadera realidad de donde vinimos pura energía mi querido May la verdad es que todo esto que vemos es pura pura proyección puro puro holograma Leogardo gracias el lugar al menos como yo lo he sentido y de verdad recordado es un lugar donde todo es todo está no hay como tal cual emociones como las conocemos únicamente las podemos experimentar aquí como humanos fuera de esta carcasa somos energía infinita creativa en un núcleo que no se expande ni se contrae que es simplemente es y que ha existido y siempre va a existir desde el antes desde el después desde el Big Bang desde lo que tú quieras no es una energía que va más allá de nuestro entendimiento mental como individuo y que eres tú y que eres tú también y que soy yo y que todo viene absolutamente de ahí y que es para tener experiencias a final de cuentas si Dios tuviera un hombre para mí sería como el coleccionista de experiencias o el coleccionista de memorias es como una base así donde se guardan y almacenan todas las experiencias habidas y por haber y lo que tú quieras entonces ahí está todo ahí está tu vida ahí está mi vida entonces es como una supercomputadora cuántica interdimensional interdimensional que alberga todo ahí está mis queridos dice Rina Marcela hola la semana pasada tuve muchas visiones me dio mucho miedo tómala sin miedo mi querida Rina no tomes el miedo como algo negativo tómalo como algo para trascender y es eso o sea no le des fuerza tampoco al miedo tampoco te quedes en esa emoción si siéntela obsérvala y no te identifiques con eso porque a veces esas visiones también nos hacen entrar en paranoia mi querida Lulú gracias 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 Luluso por el te quiero yo también te quiero mi querida Lulú simplemente creo yo que tú decides a qué le das fuerza o a qué no también de repente yo también en psicodélicos he tenido visiones bien fuertes que digo ok no le voy a dar fuerza hasta he escuchado voces que dicen cosas bien feas y bien fuertes que dices ay no esto hasta como que dices uff entonces esas voces esos arquetipos pueden salir simplemente trasciéndelos simplemente escúchalos no los reprimas sin embargo identifícalos y si no te gustan simplemente no les des energías que onda saludos gracias carnal por estar aquí dice ya no tocas con glass desde hace un buen de años no yo creo que desde hace 14 no a ver 14 no si ya tiene un rato como unos 9 o 10 años dice hermano has llegado a sentir debilidad agotamiento después de adquirir estas formas de vivir como en todo como en todo hay a veces a veces también por ejemplo y siéndote muy sincero y vulnerabilizándome aquí con ustedes a veces también esta parte en el que en el que de veras tienes que camuflarte en el mundo y no hablar de otras cosas así simplemente así a veces también es un poco desesperante a veces también me gusta también por eso me gusta balancearlo me gusta irme al bosque o solo o con amigos o con personas que quiero y considero importantes y me voy a hacer viajes me voy a estar solo sin saber del colectivo sin saber nada de las redes y me gusta también desconectarme también para reconectarme a esa experiencia del bosque porque a veces también si te agota a veces agota el colectivo a veces agotan las redes agota que te digan loco todo el tiempo que te digan marihuana que te digan esas cosas y te agota en un sentido de y ahí va otra vez y lo disfrutas también porque también sabes que todo eso es parte del juego que si todo fuera positivo dirías no mames esto es un sueño esto no es real o sea es como para darle un poco de sazón a las cosas para que tú digas ah ok y tengas una variedad distinta de cosas digamos que es como el sazón nada más que a veces si se te pasa el sazón de redes sociales o de estas cosas negativas que puedes llegar a leer te puedes llegar a desesperar a cansar a fastidiar también date un momento que es lo que yo hago yo las redes sociales las ocupo y cuando estoy viendo los comentarios o cosas así procuro quedarme con lo positivo y cuando veo comentarios negativos procuro contestar de manera este sarcástica porque al final de cuentas pues es mi experiencia también y no les contesto feo tampoco creo yo que una de las cosas a veces también que disfruto es como pues jugar mucho ser un bromista también ¿no? que de repente me preguntan cosas bien cagadas como ¿por qué te pareces a Jesús? de repente no pues a lo mejor él se parece a mí o a lo mejor me parezco a la versión que nos vendieron a la versión a lo mejor hasta era un alien a lo mejor hasta era otro ser de otra dimensión no lo sabemos entonces realmente a veces como que nos quedamos con como nos dicen que son las cosas y eso lo consideramos nuestra realidad y eso a veces también estarlo lidiando todos los días también puede ser así como de ok un poco desgastante entonces a veces también un tiempo contigo mismo a solas no cae mal porque también te hace estar balanceado también la experiencia del colectivo es interesante también la experiencia de estar con la gente de ir a conciertos de estar en plazas también es una experiencia que está chida no todo el tiempo para mí yo soy persona que sí me gusta salir sin embargo también me gusta mucho estar en mi espacio porque así soy yo esto es ya muy individual sin embargo la experiencia colectiva de conectar también es muy bonita y también uno viene a eso a conectar con el prójimo también a conocerse a sí mismo a través del otro dice Natalie Riquelme sí obviamente hay proyecciones bien pesadas dice en el otro live te dijeron Jesús siempre ya me acostumbré o David Guetto o Jesús o el Buki o este el John Lennon o el John Lennon ya ya dice dice Camilo Sampaio pactos los únicos pactos son contigo mismo hermano cuando pactas con tu oscuridad cuando pactas con tu luces cuando pactas con tu totalidad y entonces viene ahora sí el modo ego templado que ese modo ego templado es que tú ya sabes que esto es un juego y entonces tú ya sabes que puede ser lo que quieras y ya decides jugar a conciencia y esto es interesante porque solo estás usando al personaje para jugar esto es lo chido dice ¿qué pasa con el bullying que mañana tienen que enfrentar algunos? mi querido doctor Jalife pues ahí estás viendo a futuro yo no sé qué vaya a pasar mañana no sé si es parte del proceso de los demás también eso de estarse poniendo a pensar ¿y qué va a pasar si me caigo con el jabón mañana? ¿y qué va a pasar con África el día de mañana? no lo sé preocúpate por lo que y más que preocuparte ocúpate por lo que te está pasando a ti porque tu verdadero mundo empieza por ti mismo también eso de quererle jugar al héroe a veces es lo menos beneficioso ¿no? eso de querer también estar salvando a medio mundo pues no o sea puedes observarlo puedes contribuir con tu propia experiencia así más sin embargo creo yo que cuando juegas a ser el héroe estás jugando y estás fabricando al villano porque esta Matrix es una impresora de pensamiento y te va a imprimir el contrario si tú juegas a ser el villano te va a imprimir al héroe si tú juegas a ser o sea te va a imprimir te lo va a imprimir este juego es una impresora de pensamientos entonces solo sé cuidadoso a que le estás dando tus pensamientos porque también estarse poniendo a pensar qué va a pasar mañana pues no lo sé yo no no creo que existe el futuro yo creo que todo puede cambiar creo que uno decide también y que también hay eventos canon en el juego de la vida que son total y completamente inevitables que van a suceder sí o sí quieras o no se pueden postergar se pueden alargar sí o pueden suceder antes también sin embargo si hay eventos canon que esos aunque quieras evitarlos no los vas a evitar dice qué opinas de los mensajes de Alicia en el país de las maravillas de Disney mi querido Brad 1111 pues tiene unos mensajes bastante bastante locochones y no nada más creo que de Disney sino creo que también del libro en general habla de entrar a tu propia mente entrar a tu propia así que entrar a tus propios arquetipos creo que Lewis Carroll sí sabía muy bien lo que estaba escribiendo y creo que al menos la película de Alicia en el país de las maravillas que creo que es la más conocida lo refleja bastante bien y a final de cuentas pues sí es un mundo absurdo porque este es el mundo absurdo de Alicia en el país de las maravillas muchas veces pensamos que es una dimensión y es aquí o sea este mundo de verdad si te lo quieres llevar a eso está bien loco o sea todas las las verdades ocultas de este mundo están bien locas todo lo que se le oculta a la gente lo que se nos esconde por ejemplo lo del eclipse mi querida Meli gracias gracias mi querido Ivonne también yo también te amo Meli gracias también por estar aquí gracias les recuerdo que todo lo que ven en mí es únicamente en ustedes y se los agradezco por ejemplo vamos a hablar de lo del eclipse mis queridos maíz lo que yo creo con mi experiencia antes un trago de agua una vez más yo no les voy a decir en qué creer solo les voy a compartir mi propia perspectiva yo creo Noreña dice me consume el estrés de ventas algún consejo no dejes que te consuma desde ahí es que es muy simple y sencillo y es tan complicado como tú quieras o tan sencillo como tú quieras cuando a veces nos come el estrés es que nos estamos creyendo demasiado el personaje mira tú al final de cuentas cuando te vas a morir no te vas a llevar estrés de ventas ni dinero ni nada o sea te vas a ir sin nada o sea si estás básicamente viendo este live es porque estás aquí presente ve lo positivo ve lo que tienes aquí yo también en algún momento llegué a tener deudas y me llegaba a estresar y de repente es como no mames te vas a morir y se acabó y se acabó este sueño y cuáles deudas cuáles estrés relájate tantito y vamos a encontrar una manera de solucionar esto desde el orden desde la tranquilidad y desde tu razón más pura si es algo que te está ocupando ahorita en tu mente simplemente déjalo ir suéltalo y ve las opciones que tienes para poder cambiar esa realidad no creas que no es posible simplemente ocúpate de eso de una manera positiva ahora lo que estoy viendo mis queridos dice ¿cuál fue tu experiencia en un mexicano? ya se me olvidó que les iba a decir de mi experiencia es que se me hizo interesante de que si tengo algún taller noreña no tengo un taller sin embargo el 18 de mayo voy a estar haciendo una vez más una conferencia y unas pláticas inmersivas con show en vivo así es que ya les estaré dando los detalles por aquí en mis redes yo creo que ya en un par de días más así es que 18 de marzo de mayo ya vamos a estar por ahí mi querida Meli yo también te amo gracias por estar presente de verdad se los agradezco un chingo ah sí ahora sí ya recordé que iba a ser mi querido Uriel Moreno gracias por el la rosa sí estaba hablando del eclipse esto ya es perspectiva personal yo creo que de todos estos eventos se nos oculta absolutamente todo o sea yo creo que no se nos dice la verdadera naturaleza de estos eventos y lo que nos pintan de no es que es la luna y el aro y todas estas cosas no sé yo creo que es otra cosa yo creo que sí es un portal yo creo que no sé realmente no creo que sea la luna lo que está ahí esto ya es como perspectiva mía o sea hay videos de las personas que suben en todo el mundo y digo no creo ser el único loco el único que haya observado eso o el único que haya sentido que hay personas que sintieron dolor de cabeza hay personas que sintieron mareos náuseas yo en ese momento estaba en el gimnasio me llené de energía y sin embargo ya en la noche me sentí muy cansado muy fatigado dije no mames si hubo un desgaste yo siento que fue un cambio de realidad también una actualización un parche por qué no decirlo así como de ah mira se actualizó la realidad se actualizó esto cambió no es la misma definitivamente definitivamente creo que sí es un portal y creo también muy firmemente que no se nos dice la verdadera naturaleza de lo que es realmente este evento se nos vende una cosa y a la gente eso es lo que le dicen no se queda como siempre esa narrativa y bueno ya cada quien sabrá si tomar esto a positivo o negativo porque una vez más vamos a recordar que todo tiene su positivo y su negativo yo decidí darle fuerza a lo positivo en ese momento y es lo que yo decidí para mi realidad y también en armonía para todos porque finalmente mi realidad impacta la tuya y lo único que me deseo y te deseo es que estés en orden en paz en amor libertad y abundancia que es tu verdadera esencia Norma García Rojas dice yo me sentí fatal ayer cuando fue el máximo del eclipse algo se salió de mi séptimo chakra fíjate que hay muchas personas que sí mi querida Norma que sí se quedaron como como con dolores de cabeza náuseas y todo esto yo personalmente me aventé un trip el día del eclipse ya lo contaré después sin embargo yo creo que sí no se nos dice la verdadera naturaleza de estos eventos y nos dicen muchas cosas como en The Truman Show como de ah mira el eclipse es esto y un científico dijo esto ya no lo investigues ya cállate ya ya acabó la tierra es de esta forma así es esto entonces a mí también se me hace que que no todo el tiempo nos están diciendo auténticamente lo que es y por eso siempre digo es bueno cuestionarse la realidad y a uno mismo ¿por qué? porque hay que mantenernos humildes porque lo que probablemente consideramos que sea verdad muy quizá muy quizámente muy probablemente no lo sea ¿no? y así me pasó a mí en los viajes psicodélicos que creo que esto ya para concluir mis queridos una de las cosas tanto positivas como negativas de los psicodélicos que fue que me despersonalizó tanto que le perdí el sentido a la vida le perdí el sentido hasta hacer videos dije ¿para qué? si nada es real vale verga o sea si hago no haga o sea me da igual o sea esto es un sueño ¿no? o sea ya o sea me puedo quedar ahí tirado y no hacer nada y da igual realmente ¿no? es una experiencia ¿no? entonces aquí fue donde yo me despersonalicé y tuve que otra vez agarrar el sentido de las cosas por mí mismo Yadira Girón hola Brad 1111 no digas eso bro claro que lo tengo que decir bro y ahí fue donde yo le encontré el sentido a las cosas cuando ya no hay sentido es cuando entra el verdadero sentido aquí voy paciencia mi querido May cuando yo le perdí el sentido a las cosas fue cuando más le encontré sentido porque dije ya no es el sentido que me dijo ni mi mamá ni mi familia ni la sociedad ni la escuela ni la persona con la que salgo esto es algo que yo ya siento por dentro esto es algo que yo ya estoy sintiendo por dentro y algo que ya es es mío ¿no? ya estoy ya es mi auto esto sí es mío esto nadie me lo puede quitar y es esto que yo siento por dentro es algo que ya experimenté y quiero que sea de esta manera y mi intención de darle la intención a la vida es esta ¿no? entonces cuando tú le das intención auténticamente a las cosas por ti es cuando empieza la verdadera intención de la vida que es que comienzas a vivir conscientemente ya no nada más en piloto automático y te vas a trabajar y te emputas y esperas el viernes a ponerte pedo repites el ciclo sales con parejas te casas y ya no es tu vida ¿no? si quieres sí si eso es lo que te gusta adelante ¿no? para mí no fue un gusto ¿no? para mí no me gusta nada eso una vez más lo respeto yo creo que la vida es mucho más cosas es una gama tan amplia de muchas cosas que puedes experimentar que va más allá de tener pareja casarte reproducirte y se acabó ¿no? que si lo quieres hacer una vez más está bien ¿no? sin embargo cuestionate ¿por qué? ¿es eso realmente lo que quieres o es lo que quiere tu familia o es lo que quiere el sistema o la sociedad para ti? eso es lo que yo siempre he dicho ¿no? que no está mal que lo hagas cuestionate a ti mismo ¿por qué? esto es a lo que yo voy con los psicodélicos con los psicodélicos yo aprendí que yo no permití que me contaran las cosas que yo mismo me sumergí a estos temas y nadie me dijo ay esto es bueno esto es malo yo lo experimenté a mí nadie me lo va a contar a mí nadie me dice si esto es verdadero o falso yo lo experimenté y esto porque no esté en la base de datos de tu experiencia no quiere decir que no sea verdadero ¿no? no puede ser que sea el único loco que esté diciendo lo mismo ¿no? y está cagado porque empiezo a contar mis experiencias y un buen de gente similar sale a contar las suyas y me cuenta sus experiencias y digo ok no guau que chingón que o sea yo pensé que era un loco contando sus experiencias ¿no? y entonces ya me empecé a cambiar a mí mismo y empecé a ver el mundo de otra manera y ahí tomó sentido todo ahí es donde tomó sentido todo absolutamente y en donde dije sí estar vivo sí es un milagro o sea de estar vivo es una cosa que para mí pasó a ser un privilegio más que una tortura para mí estar vivo pasó a ser un privilegio dice chispa el sistema implanta muchas cosas en la mente es cuestionarte es exactamente mi querida chispa precisamente Lucy Riga gracias yo también te quiero mucho Lucy gracias por estar aquí presente dice ¿crees que la NASA es una mentira May? yo creo que hijo le ha de tener algo de verdad como todo embarrado con un montón de mentiras este juego sí te avienta la verdad con muchas mentiras de verdad o sea yo en la última institución en la que confiaría sería en la NASA cada quien ¿no? yo no estoy diciendo que digan puras mentiras hay de haber algo de verdad que digan no digo que no sin embargo a mí personalmente a mí personalmente siempre se me hizo una mega ficción no sé a qué altura del espacio todo se hace CGI yo no lo sé ¿no? entonces a mí eso se me hace como hasta no sé si no todos lo notan o no todos lo llegan a ver sin embargo a mí se me hace que muchas de las cosas que nos proyectan es puro CGI también ponte a pensar si tienen todo el dinero y toda la tecnología del mundo ¿tú crees que no tienen todo el dinero y la tecnología para fabricarte una realidad o un set? claro que lo tienen claro, claro a ellos te fabrican la realidad que se les venga en el huevo claro y ahí está toda la gente no, es que sí es más yo no digo que ni la tierra sea plana o redonda yo no he ido al espacio o sea gracias Lulu dice Jacobo Greenberg ¿cómo te resuena? 434 cagado porque 434 es un número que me aparece también con bastante frecuencia en las placas de carro en las casas en fin me aparece mucho 434 y cuando veo esta sincronía también digo ah mira estás en un juego ok vamos a ser observadores y por ahí ha de haber algo que el juego te está queriendo decir para ti porque las sincronías al final de cuentas son para ti dice Spider saludos bro Dios te bendiga igual a mi querido carnal Dios te bendiga a ti también te suelo mejor dice Lucía Riga a mí me sale mucho 222 pues ponte a pensar y analiza en qué momento te sale el 222 por qué qué sientes qué tienes que observar es un código de ti para ti en el multiverso como precisamente en la de Interstellar quizás seas tú misma en otra dimensión en otra realidad queriéndose comunicar contigo qué es lo que te quieres decir tienes que observar bastante bien porque eso ni tú ni yo ni nadie más solamente tú lo vas a saber esto es lo más loco de todo que yo te puedo dar como mi perspectiva sin embargo tú tienes que decodificar los códigos y esto es lo interesante que aunque en Internet encontremos plantillas de lo que quieren decir estos códigos incluyendo las que yo doy del 369 también tú lo puedes reprogramar para que funcionen a tu favor eso es lo más interesante porque a final de cuentas es tu propia experiencia y es tu propio multiverso dice Alejandro Ramos mi número 17 es de muerte pues al contrario cámbialo cámbiale la polaridad de ese número también mi querido May dice Rosy Warrior hola desde Perú saludos desde Perú dice los códigos Grabo Boy ¿qué opinas? igual códigos que también te pueden funcionar si tú activas la creencia también luego me dicen los cuarzos funcionan o no funcionan ¿tú qué crees? ¿funcionan o no funcionan? esto es lo más interesante funcionan si tú así lo crees y van a funcionar si tú así lo crees para ti muchas personas ¿por qué? porque es una narrativa que no nada más existe para ti que tú crees es una narrativa que muchas personas le damos poder y le damos precisamente esa energía para que exista por eso si tú crees que existe el diablo va a existir para ti y para quienes crean en el diablo ¿no? que esto es lo interesante porque cuando una mente más de una mente empieza a creer en algo se empieza a ser verdadero se empieza a manifestar en la realidad Lucy gracias por el corazoncito coreano si tú quieres creer en lo que quieras creer adelante y esto va a creer en el cuarzo en los horóscopos en lo que tú quieras es como ¿tú crees que el horóscopo te va a beneficiar? pues si yo lo creo sí ¿no? o sea si yo me lo voy a meter en la cabeza y como no nada más soy yo creyendo eso y lo del 369 y lo que sea pues me lo voy a activar para mí ¿no? que esto es lo interesante ¿no? que no nada más soy yo imaginándome esto ¿no? habemos muchas personas dándole fuerza a narrativas que sí nos benefician y que sí están chingonas y ya no le estamos dando fuerza a las narrativas acá de afuera que están del asco que están del asco y que realmente proyectan puro caos y puro drama y puro desmadre y sufrimiento si queremos ser el cambio en el mundo que empiece por uno mismo que empiece por cambiar tus programaciones mentales el estado al que puedes acceder de conciencia al observar las cosas sin emitir juicio eso depende de ti emitimos juicio con base en nuestras experiencias que también es filtrar la realidad ¿no? el hecho de que no tengamos una experiencia no quiere decir que no existe en la experiencia del otro ¿no? ¿quiénes somos nosotros para estar desacreditando la experiencia del otro o decir que es real y que es no para la otra persona ¿no? gracias mi querida Lulú gracias por estar aquí mis queridos mais dice Cris son como los triángulos uno les da el significado que quiere darle a las cosas efectivamente mi querido Cris gracias no mames gracias eres de verdad de las pocas personas carnal que porque todo el mundo cree es que ese güey es iluminati es mazón no soy mazón no soy iluminati yo no formo parte de ningún colectivo ni de ninguna secta ni de ninguna logia nada de estas cosas no estoy en contra de nada de esto simplemente no me interesa en lo más mínimo tener ningún dogma que sea parte de este juego yo tomo las herramientas que a mí me convienen como creador puedo tomar cosas de magia puedo tomar cosas espirituales mas sin embargo no me identifico con nada de esto no creo que sean una verdad creo que son cosas para moverte y desplazar en el juego y que la única verdad que existe soy yo mismo y que está aquí adentro y que no existe bien y mal esto es a lo que voy mis queridos maiz todos estos símbolos son símbolos que no se inventan los mazones ni los iluminati son símbolos que ya existen en la mente en esos arquetipos mentales y estos arquetipos son como se conforma esta realidad y son los comandos de ejecución de este juego me picó un mosquito mis queridos maiz o algo me picó aquí o me dio comezón dice tienes mi respito de cariño my fer peñafiel hernández gracias mi querido fer gracias por estar aquí presente dice a mí me cayó a mí se me cayó el velo con el 1010 y el 555 mi querida géminis a mí me aparece mucho el 12121234 por ejemplo el 936 me aparece un chingo luego estoy en las máquinas del gimnasio y veo 936 o luego de repente veo las placas 369 esto lo veo diario diario no hay ni un solo día que no lo vea y normalmente les comparto mi experiencia cuando yo estoy haciendo algo que me está beneficiando cuando rompo el bucle cuando salgo de lo habitual siempre veo el 369 el 693 el 63 39 93 369 6933 999 666 333 y es como ah mira ahí está no el 369 también puede venir escondido por ejemplo si tienes el 36 ahí tienes el 9 tú sumas el 6 y el 3 y tienes el 9 no siempre se tiene que ver todo a veces viene es el resumen de ese número a veces todo el número suma el 3 o el 6 o el 9 o el 21 o el 12 entonces dice si esto ya es un código para mí esto ya y yo ya lo llegué a identificar y es que cuando yo estoy haciendo cosas que a mí me benefician y me sacan del bucle habitual digo ah ok soy yo mismo como diciendo si es por aquí observa observa es por aquí no voy a venir yo mismo a decir hola May cómo estás y te voy a entregar un libreto con toda tu vida y ahí está como en volver al futuro que mira oye te voy a dar el libreto de los deportes para que te hagas millonario no va por ahí esto es sutilmente como en Interstellar Interstellar es lo más cercano a comunicarte en estos viajes así tú mismo desde otras dimensiones te estás dando todo tienes que saber interpretarlo tienes que recordar qué mensajes te estás queriendo dar solamente depende de ti dice exactamente mi querida Meli es un código personal dice yo veo el 33 yo también lo veo a cada ratito más sobre todo el 63 y el 369 dice ¿qué opinas del libro Reality Transforming? creo que no lo he leído y también una vez más herramientas si te sirve herramienta dice bro ¿qué opinas de la delincuencia y el crimen? yo creo que todo en este mundo tiene su función también creo que las personas que están haciendo eso yo no lo paso tampoco sin embargo no lo juzgo ¿por qué? porque tú no sabes el proceso de los demás tú no sabes qué se hayan puesto qué tengan que vivir o qué experiencia quieren vivir y es aquí donde uno se da cuenta de que la realidad sí está bien cabrona ¿no? mientras hay unos que están creando realidades bien chidas hay otros que están destruyendo y haciendo un caos que ni te imaginas y infligiendo dolor de una manera tremenda y terrible por eso es que cuando tú te cambias a ti mismo tienes la capacidad de ver esa bondad en ti y el resto se cuenta solo olvídate de lo que está pasando afuera en los sentidos más chidos ya sabes que existe el caos afuera no creas que es todo lo que existe no creas que todo es crimen y desesperación y pobreza no solamente eso es el mundo carnal hay muchas cosas que vale la pena cambio corrijo no me gusta decir vale la pena que vale amerita el esfuerzo ver y amerita también verlas que dices ah mira sé que existe lo negativo ahí está no lo niego sin embargo a donde yo decido voltear ver es así de ese lado y no es que lo ignores o que te valga madre es a lo que tú le estás dando atención si tú le sigues dando atención a eso eso es lo que vas a ver tú y los que vean eso melisa montesmedi efectivamente mi querida meli no mames un super abrazo efectivamente somos jugadores y esto es un juego así es que simplemente recordar que nadie escapa de la experiencia humana así es esto dice conoces a luis parisey los 11 pasos de la magia para crear tu realidad propia si si he escuchado de josé luis parisey y conozco gente que si ha tomado algunos cursos y la verdad es que si funciona bastante bien yo no me he metido tan de lleno usé algunas cosas como plantillas de un amigo que se llama Aga King que él si se chutó todo eso y aprendí bastantes cosas y una de las cosas que aprendí y que yo puse en práctica y que eso es le dicen magia aquí sin embargo la magia al final eres tú es tu propia energía no es como una manera muy mística de llamarlo para que la magia surta efecto es agota todas tus opciones lógicas y al final entra la magia que si quieres comprarte un carro ok visualízalo imagínatelo imagínate en él sin embargo también haz las primeras jugadas qué vas a hacer para obtener ese carro qué movidas vas a hacer qué esfuerzo lógico vas a hacer y no por esfuerzo me refiero a un trabajo en chinga o estarte esclavizando no para nada me refiero a que tiene que haber una voluntad auténtica de querer conseguir ese carro y cuando se te agoten las opciones físicas ahí va a entrar la magia eso yo no lo puedo explicar querértelo explicar sería como de parte de mi ego eso tú lo vas a vivir y lo vas a ver y vas a decir no mames que cuando me acabé todas las opciones físicas sucedió la magia así me ha sucedido cuando yo suelto y digo ya no me interesa ni me importa si esta situación se da es como si la vida me dijera ya no lo quieres toma mira ahí está que lo disfrutes ya era broma la vida a veces es un super chiste saludos desde Carifas gracias gracias saludos hasta allá somos magia exactamente dice López Luzania Sandra gracias yo también te amo es que lo estoy viendo en chiquito me tengo que acercar aquí y lo veo así en chiquito pero se los agradezco muchísimo gracias por estar aquí presentes en este live los estoy leyendo ¿cuáles son los pasos para comenzar a cambiar la realidad? reprogramarte hacer las preguntas correctas si quieres cambiar tu realidad haz las preguntas correctas en vez de decir ¿por qué me va tan mal? ¿por qué me va siempre tan bien? ¿por qué siempre me salgo con la mía? ¿por qué siempre termino con dinero al fin de la quincena? ¿por qué siempre me sale bien todo? en vez de las preguntas de ¿por qué nada me sale bien? ¿por qué siempre me cortan mis parejas? porque todo eso o sea todas esas son programaciones basura que se las está repitiendo uno mismo en la mente a manera de bucle cambia cómo te refieres a ti mismo cambia cómo te percibes a ti mismo empieza a actuar de manera congruente como quieres ser porque muchas veces es bien fácil dejarle todo a la imaginación y al plano etéreo y no aterrizarlo acá a la 3D que eso es a lo que venimos ¿cómo aterrizas el plano de la imaginación a la 3D? está chido que existan los planos etéreos existen son tan reales como este sin embargo aquí estás en la 3D y también es integrar la 3D al plano que no puedes ver es esto cómo integras todo lo que no puedes ver a lo que sí puedes ver y percibir y percibir como real es esto integración que también va de la mano con este tema todo lo que tú llegas a percibir en psicodélicos si no lo integras fue en vano el viaje todo en esta vida es integración dice has experimentado con Ganesh o Shiva si te refieres mi querida Alex Onz a las entidades sí sí he visto algunas de estas entidades son arquetipos Lucy gracias por las rosas gracias mi querida Lucy sí sí he visto estas entidades finalmente son también entidades arquetípicas que sostienen la realidad y que a final de cuentas nosotros como jugadores creamos esas entidades no nosotros a ellas esta es una de las ideas más absurdas también de no las entidades que nos crean ninguna entidad nos creó nosotros creamos las entidades para proyectar el juego ya nosotros en este avatar humano pues ya lo vemos así y cuando me refiero a que nosotros creamos todo es me refiero a nosotros como jugadores no como avatar esto es como un traje de un buzo submarino o sea si nosotros hasta creamos este traje para poder tener la experiencia más real y vívida y lúcida de todas que llamamos realidad dice ¿cómo se llamaba tu banda de metal antes de que hicieras videos? paradigma mi querido May que también está en YouTube por cierto todo ese disco está en YouTube y en Spotify dice ¿qué opinas de las matemáticas y la ciencia para comprender esta matrix que son parte fundamental así como por ejemplo como la música la música está compuesta por matemáticas sin embargo también tiene esta otra parte etérea que no puedes ver esta parte emocional que no puedes ver y que sin embargo es tan real que también dices esto es muy real lo estoy sintiendo creo que todo es un lenguaje que se usa para expresar creo que la ciencia es magia y la magia es ciencia y creo también que la ciencia es una forma de magia y que la magia es una forma de ciencia no creo que vayan separados creo que es muy absurdo las dos posturas tanto decir no necesitamos la ciencia y vamos a curarnos con plantas como también se me hace muy absurdo la postura de solamente la ciencia es la que tiene la verdad y solamente con los medicamentos y los doctores tradicionales nos vamos a curar pues no mames pues es también polarizarse si te sientes mal ve al doctor y también tienes otras opciones alternativas que también te pueden funcionar todo ese herramienta en este juego de la vida siempre que hablo y digo que la nueva religión es la ciencia me refiero a quienes llevan la ciencia me refiero a quienes están financiando esta herramienta también de dónde vienen los estudios científicos de dónde quién los está financiando para qué qué familia real qué me quieren vender recuerden que en este juego tú eres un consumidor y para ellos tú eres un número entonces todo lo que se promueve es por y para algo entonces siempre es bueno cuestionarlo y también aprenderlo usar como herramientas como las redes sociales las redes sociales básicamente cada que nos tomamos una selfie las tiene el gobierno y estás en la base de datos ándale y sin embargo también lo usamos para cambiarle la polaridad a eso y decir ok vamos a conectarnos y hacer estos en vivos y compartir experiencias que de eso se trata mis queridos maíz exactamente mi querido Fer Peñafiel todo es un equilibrio y una vez más en este en vivo todo y nada es veneno todo depende la cantidad y el contexto y la intención ¿crees que los gatos son mágicos? mi querida Alex Once es que yo creo que todos somos mágicos y sin embargo creo que los gatos llegan a ese nivel de magia así súper alto a ese nivel que dices wow no mames que estos seres son viven entre dos mundos o sea saben están entre el mundo que ves y el que no ves si son muy mágicos no te lo voy a negar ¿qué tipo de música tocas? Oliver Pasos toco ahorita estoy haciendo música electrónica Psytrance Synthwave también toco la guitarra eléctrica hago metal rock hago de todo finalmente yo no catalogo la música también tuve mi banda de pop de metal de reggae me gusta mucho la música tocar guitarra y ahorita estoy en una onda un poco más combinar la guitarra eléctrica con todos los sonidos electrónicos y hacer trances que te lleven a tu propia psique que dentro de estos shows está mi banda Dharma 369 está la experiencia de Fractalia que les estaré platicando ya en los siguientes en vivos y que ya vamos a sacar las siguientes fechas para que estén pendientes y recordarles también mis queridos que las personas que estén aportando en la plataforma de Patreon Chispa gracias por el avioncito de papel mi querida Chispa te amo gracias siempre te rifas con los regalitos te lo agradezco un chingo todas las personas que donen en Patreon tienen acceso a las experiencias ya sin costo alguno a las pláticas a las experiencias de Fractalia a los conciertos de Dharma a todas las experiencias que estamos realizando inmersivas para ustedes muchísimas gracias mis queridos dice hola que opinas de las agendas de las que se hablan en mayo por favor pues hay eventos que van a suceder yo creo que todo o sea yo creo que decirte cuando va a suceder un evento sería muy pues como algo que estaría de más de mi parte o sea sé que hay eventos que van a suceder no o sea sería decirte una fecha sería absurdo porque porque son eventos que están sujetos al cambio que van a suceder a huevos sí o sí van a suceder sin embargo están sujetos al cambio y el cómo los tomes y el cómo los tome la gente y el cómo los tomes tú también van a impactar en esta realidad yo creo que la mejor manera de lidiar con los eventos negativos en este juego de la vida es mantenerse firme y en orden y de aquí no me mueven porque yo sé la verdad y sé que soy la verdad y eso fue lo que yo hice en la etapa del 2020 en esta pandemia que fue dije a mí no me van a mover de mi realidad yo voy a hacer lo que se me hinche el huevo voy a respetar a las personas que quieran darle fuerza a esa narrativa ok cada quien crea su realidad yo qué voy a hacer mira yo ni me voy a vacunar a mí me va a valer verga y mira estoy perfecto y siempre me mantuve perfecto esto no quiere decir que yo no sea propenso a enfermarme o resfriarme claro el cómo yo lidie con este estado o el que tanto me recupere ya va a depender de mí del cómo me trate del cómo me procure de cómo sea mi alimentación de cómo yo también le eche no gana sino también yo trascienda esto y cómo yo decida recuperarme eso sí ya lo puedo controlar yo ¿no? y el cómo lo tomo yo también ¿no? todos somos propensos a enfermarnos en este juego de la vida impacta qué tanto cuidas tu cuerpo y tu mente y todo esto porque a lo mejor sí te enfermas ¿no? sin embargo si procuraste tu cuerpo y tu alimentación a lo mejor no te enfermas como el resto a lo mejor te enfermas y para ti ya es una simple gripa y ya ¿no? se acabó y un par de tés y un día o dos y ya pum no pasa nada ¿no? sin embargo también hay personas que les tumba porque pues bueno no estamos acostumbrados tampoco a hacer que el avatar funcione y el avatar cuando lo tienes funcionando es la cosa más maravillosa porque hace cosas que ni te imaginas ahora imagínate los atletas de alto rendimiento a las cosas que pueden llegar físicas está loco ¿no? dice ¿qué información tienes sobre las sectas Illuminati y Camilo Zampallo? pues más que información hay sociedades secretas moviendo este juego yo creo que lo importante es ¿tú qué quieres vivir? ¿tú a qué le vas a dar atención? si hay gente que está controlando el juego si hay diferentes grupos de jugadores llámalos como quieras que están usando esto para generar caos cuando te haces consciente de esto no caigas en sus trampas no caigas en sus hechizos crea tu propia realidad a conciencia y recuerda que el creador eres tú eso es lo más importante dice ¿puedes explicar tu tatuaje de geometría sagrada que tienes? me gustaría hacérmelo pues está loco porque este tatuaje que tengo aquí el cubo de Metatron lo vi en un viaje ya más adelante yo ya me lo había tatuado y dije que loco el cubo de Metatron es como la llave de este multiverso porque es básicamente de donde sale absolutamente todo es un lenguaje matemático es el código central de este juego por decirlo así de donde viene absolutamente todo todo en este juego es un código matemático que se expresa y que sale todo absolutamente de este código maestro que al menos yo lo vi así en los viajes y me acuerdo que en ese viaje me acuerdo que va a estar bien loco y sé que suena muy pacheco me acuerdo que en ese viaje se apareció un ser multidimensional al cual yo llamé yo mismo pero no Mariano y me entregó un cubo negro que cambiaba como de muchas formas y me dijo todo es mente acuérdate que todo es mente te doy la clave para cambiar tu realidad que es que todo es mente y entonces pues bueno ahí está el significado de mi tatuaje y bueno también a veces también como que buscarle demasiado significado a las cosas también es como bueno también lo hice porque me gustó en ese sentido también es como a veces queremos demasiado significado de las cosas si te gustó un tatuaje también te puedes tatuar lo que quieras y si te gusta también no necesariamente tiene que tener el significado más ultra trascendental del mundo no es que este me lo hice porque cuando fui a la India descubrí que el chakra no puedes hacer lo que quieras tú simplemente disfruta la vida a veces nada más queremos hacernos las cosas por el simple placer de ser reales y experimentarlo tu camisa está genial May gracias mi querida Andy ¿cómo estás? un super beso mi querida Andy que chido que estés por acá dándote la vuelta ya en un ratito voy a terminar el en vivo en un par de minutitos hoy fue lo positivo y lo negativo de los psicodélicos gracias por por estar aquí recuerden una vez más que yo no les estoy recomendando el uso de ninguna sustancia si se van a ir a un ritual de ayahuasca de hongos de DMT tengan cuidado con quién lo hacen a dónde van qué personas son todo esto hay gente que lo usa positivo hay gente que sí tiene la auténtica misión de servir y de ayudarte y de reparar tu mente hay gente que nada más va a querer tu plata y chingue su madre y se acabó hay personas que van a usar esto para conectarse con ellas mismas y encontrarse de nuevo con lo que realmente quieren experimentar y hay personas que van a usar esto para evadir su realidad y para ser pendejada y media me ha tocado experiencias en algún momento ya lo contaré no voy a decir obviamente nombres porque no sí respeto la privacidad sin embargo puedo decir también que hubo una época hace unos dos años en donde sí hubo personas que fueron cercanas a mí que vi que usaban estas sustancias de manera muy irresponsable que tomaron decisiones que no les beneficiaron y que les metieron en problemas ¿por qué? porque no estaban atendiendo bien el plano terrenal porque tenían cosas que tendrían que estar atendiendo que estar observando aquí y que al momento de entrar al viaje era como entrar al plano astral al plano etéreo a toda esta fantasía y entonces es más divertido a veces como estar aquí que en esa realidad y entonces a veces esto les conflictaba y vi muchas de estas cosas muchas porque también lo llegué a ver a mí llegué a ver esto en su momento esto es también de cuidado mis queridos porque todo es herramienta al final lo que tú decidas hacer después de tu viaje es lo más importante considero yo y al final también considero que en su momento también se me mostró esto porque también es como mira Mariano mira también como no todo en los psicodélicos es como bailarle a la pachamama y pintarse y danzar y curarnos y todo es medicina no güey o sea también hay cosas que también la gente no sabes ni qué pedo trae en su cabeza güey o sea también no sabes ni qué traen las demás personas en su cabeza así es que considera con quien haces viajes considera con quien te estás tomando estas sustancias o consumiéndolas porque muy probablemente estás tomando con alguien que a lo mejor se le va a brotar algo psicótico o se le puede ir alguna cosa que de verdad se puedan meter en problemas así es que si aunque suene así protégete a ti mismo a la hora de hacer esto o sea yo hablo por mí por mi experiencia porque yo sé lo que se siente sé cómo son estos estados si yo estoy en el viaje bueno soy yo yo ya sabré qué hacer no tengo a cargo a alguien más o sea yo esto lo hago en plena y total conciencia de sé lo que estoy esperando y sé que es temporal también también sé que no me voy a quedar en el viaje eternamente también lo sé porque lo he experimentado y también sé que no todo es tan negativo también sé que tiene una parte muy chingona y que esa parte muy chingona la hablé mucho tiempo en mi canal mucho tiempo hablé la parte muy chingona de los psicodélicos de los viajes de las entidades de ver el futuro el pasado alterar la matrix llegando al origen del pensamiento todo eso lo hablé en los primeros videos y también me gusta hablar del otro lado para integrarlo para que al final de cuentas tú en casa tú en el otro lado de la pantalla te hagas tu propio juicio con este y con los demás temas que si la tierra es plana redonda es una tortuga tú no has ido al espacio carnal sin embargo creo yo que prefiero yo que me den una respuesta desde su interior no importa que sea lo más absurda a que me digan la narrativa de siempre del sistema de es que giramos alrededor del sol a tantos kilómetros por hora y la luna y las caras eso es lo que siempre te han dicho carnal a lo mejor ni siquiera es lo que es mantente humilde y recuerda que a lo mejor lo que tú crees que pueda ser verdad quizá no lo sea y esto es lo que te ofrecen una vez más los psicodélicos el hecho de que te puedes cuestionar el mundo como lo estás viendo y qué es verdad y qué no porque también dentro de este mundo de ilusión está lo que es verdadero y lo que no lo es y eso tú solo lo sabrás dice papá lo coltón dice hola te estoy leyendo en vivo pasado dijiste que seguiremos evolucionando siempre reencarnaremos pues tú decides si volver a venir aquí o no si experimentarte en otra conciencia si abrir otro juego hacer otro universo al final tú lo decidirás mi querido May porque también dentro del fractal también tenemos fractales individuales también nosotros sabemos ahí que somos todo y también podemos experimentarnos como individualidades de fractales como si tenemos un fractal y de repente tú quieres ser la parte de la derecha y dices ah mira y eres y ahí eres consciente de esto aquí no en esta experiencia tú nada más te percibes a ti mismo como un individuo y ya en la verdadera digamos como que en el fractal maestro tú sabes que eres ese fractal y sin embargo también puedes experimentar distintas zonas de ti conscientemente no aquí porque nada más experimentas esto la mente solo es capaz de albergar y sintonizar esta experiencia individual sin embargo cuando el cuerpo muere la señal sigue es como cuando la televisión se destruye la señal sigue o sea tú puedes comprar otra televisión y seguir viendo los programas es exactamente lo mismo cuando mueres tú decides qué ver o qué no ver cuándo verlo cuándo no verlo dice habrá alguna realidad donde no seamos nada hay realidades de todo tipo mi Maya estas realidades bien absurdas y esta maquinaria de la realidad tiene capas tan locas de la realidad que por eso esto que sentimos como real lo sentimos tan real porque tú tocas esto y es sólido y en realidad no hay nada o sea en realidad eso que llaman átomos ni siquiera se tocan lo que quiere decir que en realidad no hay nada todo es una ilusión todo esto es un constructo de tu mente te lo estás estás pensando que es sólido y no es sólido los estados de la materia más allá de ser estados de la materia pues son son energía finalmente ¿no? dice vi la película de Black Mirror habla de todos estos temas Juan Antonio González si yo también la vi después de experimentar los psicodélicos y dije oh por Dios después de experimentar los psicodélicos y ver varias películas y series dije no mamen estos güeyes que hacen las películas y series no están poniendo las cosas a lo güey ya saben qué pedo y o sea no nada más es ficción y ya la gente también en su psique te dice no pues es que sólo viene una película ¿cómo va a ser verdadero? pues precisamente por eso esa es la manera en que funciona esta realidad de repente te meten ese te meten ahí la verdad en ficción y entonces te das cuenta que hay un poco de ficción en tu realidad y hay un poco de realidad en tu ficción entonces dices ah mira si funciona es interesante ¿no? dice Oliver Pasos alguien se acercó a mí me tocó la frente y me comenzó a hablar en un idioma diferente mira nada más como todos tenemos experiencias bien locochuanas yo te creo Oliver porque en esta experiencia de este juego de la vida han pasado cosas me han pasado cosas no nada más en viajes he visto cosas en el cielo aquí se han movido cosas una vez escuché a un gato hablar por aquí y como que dije ay cabrón ¿no? o sea hay cosas muy locas que también he experimentado que también si las si se las cuentas a todos te van a decir no mames pinche droga o che loco ¿no? o sea si lo entiendo ¿no? sin embargo sé que en este mundo si existen personas que pueden cambiar de forma tú mismo lo puedes hacer simplemente lo tenemos bloqueado y nada más mi querido Oliver yo creo que en este juego de la vida hay personas que pueden hacer de todo de todo o sea la experiencia no se limita a nada más las personas científicas y que descubren cosas no no hay de todo en este juego de la vida y es una cosa bien loca dice existen demonios en forma de personas yo más bien lo que creo es que existen más que demonios yo considero que hay todo tipo de seres y así como o sea aquí nosotros les llamamos demonios en nuestro misticismo ¿no? como en nuestra religiosidad ¿no? sin embargo yo creo que estos demonios son seres interdimensionales obviamente que pueden ser tanto físicos como no físicos ¿no? que pueden tener su forma etérea como nosotros también ¿no? también creo que hay seres que sí se alimentan de humanos que sí se alimentan de todo así como nosotros así como hay personas que se alimentan de animales así hay seres que se alimentan de humanos eso es algo eso es algo que no tengo la más remota duda y también sé que existen seres que físicamente aquí nos dicen que no existen ¿no? que o sea que seres como dragones o sirenas o todo esto o duendes yo creo que detrás de todo mito siempre hay una verdad y creo yo que estos seres se encuentran están hasta aquí entre nosotros tanto física como de manera etérea ¿no? me ha tocado también ver estos seres también que dices ay cabrón o sea así de plano si es una experiencia loca o sea sí te puedo decir que sí he visto estos seres tanto en viajes como tanto cuando me fui a la sierra a San José del Pacífico estaba en la noche y quién sabe que vi vi como un ser yo creo que como con pelo como con pelaje blanco así como chiquito así metiéndose a los arbustos no sé qué fue a lo mejor habrá sido alguna cabra no lo sé en ese momento a mí me sacó mucho de onda y me impresionó mucho por eso te digo que sí hay de todo en este juego de la vida o sea no dudo ni tantito que aquello que llaman sirenas probablemente existe a lo mejor no como nos lo pintan así como estas mujeres de pelo largo sin embargo sí como seres que tengan brazos y estén en el agua y también puedan tener su propio lenguaje y todo eso no tengo ni la más remota duda ¿no? porque sí este juego está bien loco de verdad está bien loco dice Lucía Arriaga yo deseo amor y paz entre hombres y mujeres donde no haya más división yo también mi querida Lucía estoy muy de acuerdo contigo en eso yo también deseo un mundo en donde no nos veamos como pues como enemigos también creo yo que por eso le doy fuerza a las narrativas en donde simplemente veo personas siendo personas más allá de el tema de hombres o mujeres creo yo que veo personas que están haciendo y personas que están destruyendo y creo yo que tú decides si crear si eres una mujer o un hombre que está creando o que está destruyendo yo desde ahí lo veo o sea sí creo que todos tenemos diferencias todos tenemos positivos negativos y creo que eso es lo más chido de todo ¿no? que al final tanto hombres y mujeres tenemos cosas positivas tenemos cosas negativas tenemos cosas que podemos trabajar que podemos aprovechar que podemos disfrutar y creo que hay cosas que nos hacen también ser muy individuales tanto en hombres como en mujeres y eso es lo chingón de este juego ¿no? que solo en este juego de la vida podemos tener esta dualidad de hombre y mujer arriba abajo frío caliente bueno malo arriba abajo esto es lo interesante de este juego ¿no? creo que a final de cuentas solo hay individuos creando o destruyendo dice por eso vibrar alto desde el amor precisamente mi querida Meli los estoy leyendo mis queridos Mice dice hay muchos planos dentro de este plano mi querido Buxar 5 precisamente yo le llamo mundo dentro de otro mundo dentro de otro mundo capa dentro de capa dentro de capa precisamente la peli que mejor lo explica esto es Interstellar la voy a volver a ver porque cuando la vi no tenía como tan en claro este trip y de repente ya haciendo los viajes psicodélicos dije claro güey pues este este güey se metió a la cuarta dimensión física y pudo ver todas las dimensiones y ese güey desde un futuro se comunicó con su pasado en el campo cuántico y movió todo porque no puede salir a comunicarse con su hija sin embargo si te puede mandar un mensaje a través del campo cuántico esto es lo interesante que a final de cuentas quien se manda un mensaje a sí mismo siempre eres tú tú sabrás por qué ves los números que ves las horas que ves tú sabrás decodificarlo mi amigo en casa mis queridos Mice pues dice cómo se llama la película se llama Interstellar de Nolan es una de las películas que están muy chidas y que realmente si te lo explican de una manera quizá a lo mejor muy científica sin embargo es como yo lo he percibido en los viajes o sea que al final eres tú mismo tú misma enviándote mensajes en el multiverso cuántico o sea al final muy probablemente a la hora de morir a quien te encuentres sea a ti eso es lo que yo creo y lo que estoy muy seguro de lo que puede suceder de que al final te vas a encontrar contigo mismo con quien realmente eres más allá de lo que llamamos ego de lo que llamamos yo de la programación que podemos ver todos los días creo que más allá de esto que ves de esto que pensamos que somos somos jugadores somos fractales espíritus teniendo experiencias humanas y a veces se nos olvida y a veces nos hacemos adictos a lo más cabrón que existe en este juego que es el dolor a veces nos hacemos tan adictos al dolor y al drama que se nos olvida y lo hacemos tan natural y pensamos que es normal y así lo pintamos en nuestra experiencia y también podemos decidir crear desde el amor crear desde el orden crear desde la magia de la voluntad del orden no desde el caos y usar el caos para aprender de él del caos externo y decir ok ya vi que hay que existe un caos ahora yo quiero crear desde el orden siempre siempre es muy diferente crear desde el orden créanme mis queridos maíz que desde que comencé a crear desde el orden desde mi voluntad y en armonía para todos porque no nada más es mi juego es de todos nosotros o sea si es mi juego y a la vez es tuyo también que me estás viendo si es en armonía para ti y para todos estás del otro lado Oliver Pasos gracias por compartir tus pensamientos a ti mi querido Oliver gracias por estar presente mi querido May gracias por estar aquí presentes mis queridos maíz 18 de mayo es mi cumpleaños mi querido May pues te va a tocar mi querida Lucía te va a tocar ese día pues una plática y te va a tocar también este la experiencia de fractal y así eres de la ciudad de México o alrededores vamos a estar haciendo esta experiencia te regalo esa experiencia a ti nada más acuérdame de que es tu cumpleaños y mándame algún mensajillo y si estás por aquí entras total y completamente sin costo es un regalo de cumpleaños así es que mis queridos maíz gracias por estar aquí Meli gracias por estar presente Alan García que onda mi bro saludos desde el estado de Mex saludos en el estado de Mex mi querido May un abrazo Hunter por Hunter lo explica todo gracias por compartir mi querido May Sol gracias a ti gracias por estar aquí presentes quiero recordarles una vez más que este personaje que ustedes están viendo mi querida Géminis gracias te quiero te amo gracias por compartir el like por tus bonitos comentarios por tus bonitos pensamientos y por crearles del amor también gracias simplemente quiero recordarles que este personaje que ustedes llaman Mariano no ven de verdades simplemente está compartiendo su experiencia toma lo que te resuene y lo que no simplemente agradecelo y déjalo ir yo no tengo ninguna verdad simplemente estoy siendo mi verdad estoy encarnando mi verdad y en mi verdad pues bueno mi verdad gracias Chispa por la dona mágica y psicodélica gracias por estar aquí y mi verdad en mi verdad implica crear tocar la guitarra hacer videos compartir mis experiencias ser yo en tu verdad puede ser lo que tú quieras disfruta este juego acuérdate que tú eres la verdad no la busques no te niegues a ti mismo negar a Dios es negarte a ti mismo negar lo que quieres experimentar negar a esa realidad que quieres vivir negar tus sueños negar tus sueños es negar a Dios eso es lo que yo les dejo en este día en esta noche mis queridos Mice KeithTommy369 gracias mi querido Mice tienes que ver el anime de Hunter x Hunter gracias Camilo te lo agradezco ya me había dicho mi hermano hace un rato que viere ese anime se los agradezco lo único que les quiero recordar una vez más es que la única verdad está dentro de cada uno de ustedes y recuerden que simplemente mantenerse humildes nos permite recordar que en esta vida todos somos alumnos y maestros constantemente y que a final de cuentas todos estamos en la experiencia y que simplemente esto es una experiencia ¿por qué? por el placer de ser reales por el placer de simplemente ser humanos crear disfrutar conectar y pasarnos la chingón gracias Saskia gracias mi querida Ivonne gracias Brad1111 a ustedes se los agradezco a todos un chingo gracias porque ustedes también me están proyectando tú en casa yo no existiría si tú no me estuvieras proyectando recuerda que existo por ti porque tú me estás proyectando y porque también soy parte de tu proyección colectiva y te agradezco mucho que me imagines y me pienses así de esta manera porque así mismo me amo gracias mis queridos Mice Chispa te amo gracias Aria gracias por estar aquí presente de Yanir Arellano gracias a ti al contrario gracias a todos ustedes también me enseñan muchísimas cosas Harmony777 gracias Sol por darle a like mi doctor Jalife gracias también gracias se los agradezco mucho y les recuerdo que todo aquello que ven en mí es únicamente en ustedes mismos y si creen que yo soy su maestro ustedes mismos son sus propios maestros Luis saludos jugador gracias Alan García pasiense la chido descansen bello espejo gracias que bonito comentario despiertos conscientes gracias bello espejo principio y fin gracias Jesús me ama yo lo sé también yo sé que este juego me ama principio y fin gracias ingeniero Mario que así es que principio y fin gracias también es que de repente se van los comentarios se los agradezco un chingo más son ustedes es increíble conectar con ustedes estoy experimentando también una nueva etapa de hacer videos antes de irme que es disfrutar con ustedes los en vivos que es disfrutar en vivo y a todo color muy diferente a lo que solía hacer hace un par de años de gracias Rainer por el picante que solía hacer un guión o solía improvisar aquí mismo es como pues Maya esto es la vida esto es así el presente así tal cual como vas órale chingue su madre gracias Mice Brian Bravo Maruri el algoritmo me trajo a ti de nuevo gracias Brian al final gracias por estar aquí presente te lo agradezco muchísimo disfruta eres a toda madre Fer Peñafil gracias mi querido May tú también agradezco por estar aquí y también agradezco que estén ustedes aquí Eduardo Ramírez gracias Meli Meli Montesmedy gracias exacto el aquí y ahora gracias que bello espejo eres mi querida Meli se los agradezco y una vez más mis queridos May recuerden que la única verdad está dentro de cada uno de ustedes no me crea nada yo simplemente comparto experiencias y recuerden que en este juego tanto los psicodélicos como todo tiene su positivo y negativo y también les recuerdo que esta vida es una serie de sucesos neutros a los cuales ustedes y tú como jugador individual les ponen color y deciden con qué se quedan con lo positivo con lo negativo y qué hacen para integrar todo esto May los amo los amo un chingo Meli gracias gracias por estar aquí el regalo de tu partida gracias mi querido gracias a todos pasen muy buena noche y descansen los amo